Bien, amigos, seguimos en el tema 4 del curso, que es el modelo lineal generalizado mixto, hasta el viernes, y de lo que quiero hablar hoy son los principios generales del diseño experimental. El diseño experimental, básicamente, la formalización del diseño experimental y mucha de su conceptualización viene de un libro histórico de Fischer, en 1935, que cambió todo lo que se hacía. Luego quiero hablar de la pequeña distinción entre surveys y los llamados experimentos naturales, entre comillas, y los experimentos diseñados, al menos como dicen los libros, que va a ser una pequeña distinción, muy corta. Y luego quiero hablar de los principales tipos de diseños experimentales que se emplean, a mi juicio, sin haber hecho ninguna revisión al respecto, en ecología, en función de lo que sea ecología, y por ecología entiendo ecología, ciencias ambientales, agronomía, ingeniería forestal, todo eso. Todo eso entra en una gran bolsa de lo que yo, al menos, más o menos conozco, más o menos. Y después algunas disquisiciones extras sobre cómo diseñar el buen experimento. Entonces, sin más, el diseño experimental, partamos de una definición, esta es una que yo adapté, no es nada original. Es un conjunto de principios y procedimientos para la concepción y ejecución de experimentos, con el objetivo de recabar información cuando hay variación entre las entidades observadas. Es bien abstracto y general. Eso quiere decir que es un conjunto de ideas y métodos para concebir experimentos, ahora definir qué es lo que entiendo por experimentos, que permite recabar información cuando hay incertidumbre o variabilidad, que es lo mismo, en los valores de la variable de respuesta. Si ustedes tienen un experimento en el cual, si su experimento consiste en tirar este tapón, dejarlo caer para saber qué es lo que pasa, bueno, no hay variabilidad, siempre va a caer, si lo medimos en esa forma primaria. ¿De acuerdo? Si la respuesta es qué pasa, cae. Ahora, si el experimento consiste en ver a qué distancia se desplaza del punto vertical de caída, bueno, ese es otro problema, y ahí sí hay variabilidad. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. Muy trivial. Sí, sí. Bien, entonces, estamos en un contexto en el cual hay variabilidad en la variable de respuesta, eso es lo mismo que decir variación entre las entidades observadas en esa definición ultra general que les puse. Entonces, la noción de experimento, ahí en la portada del libro de Fisher, es una manipulación deliberada, o sea, una perturbación del input de un sistema para observar un output de manera que nos permita discernir entre las hipótesis formuladas. O sea, un experimento consiste en una perturbación impuesta, o un conjunto de condiciones impuestas, sea por nosotros o por algo o alguien, que nosotros aprovechamos para medir variables que nos permitan discernir entre las hipótesis que nos planteamos. O sea, tal vez una definición suficientemente general. Entonces, James Lind era un médico a bordo de un barco de la marina inglesa, en 1747, que realizó lo que se cree que es el primer ensayo clínico estandarizado. El problema que existía en los viajes de larga data, ustedes lo conocen, de su libro de historia, era el escorbuto. El escorbuto es una deficiencia vitamínica crónica, y hacía que los hombres agarraran infecciones, se les callaran los dientes, no se pudieron alimentar. Para que tengan una idea, en el siglo XVIII, Inglaterra y Francia hicieron una gran guerra, es ahí cuando los ingleses se apoderan de Canadá, y se apoderan de lo que los franceses tenían en la India. Bueno, la marina británica fue clave en esa guerra. Bueno, la marina británica, dos tercios de los muertos y heridos de la marina británica, no fueron a consecuencia de las balas francesas, sino por el escorbuto. ¿De acuerdo? Bien importante. Entonces, ¿qué es lo que hizo el doctor James Lynn a bordo del HMS? Significa His Majesty Ship, el barco de su majestad, Sailsbury. ¿Qué hizo el hombre? Hizo esto, seleccionó al azar 12 hombres enfermos, no había ni estadística aquí, 12 hombres enfermos se les dio en pares, y a 6 de ellos les dio la dieta común, y a otros les dio la dieta común más un suplemento, estos son los suplementos. Esto lo copié de un sitio de internet y se los leo. Un cuarto de sidra cada día, 25 gotas de vitriol, eso es ácido sulfúrico, ¿sí? Tres veces al día en un estómago vacío. Media pinta, eso es como un cuarto litro de agua de mar cada día. Una mezcla de ajo, mostaza y este horse radish es una especie de tubérculo que produce un sabor bien amargo, interesante. Con un poquito de nuez moscada. Dos cucharadas soperas de vinagre tres veces al día. Y dos naranjas y un limón cada día. ¿Bien? Eso es lo que hizo. Hay seis condiciones, bueno, tenía dos réplicas, es lo que hoy llamaríamos réplicas, y detectó, siguió a los hombres, los comparó con el grupo que no le había dado nada, que tenía su dieta habitual, y llegó a la conclusión. La conclusión es que si los hombres comían naranja y limones, eso les daba vitamina C y eso prevenía el escorbuto. ¿De acuerdo? Sí. Excelente, muy bien. Qué rico es lo que le tocó la F, porque los otros son horribles. Sí, sí, yo no quisiera... El ácido sulfúrico en particular es menos interesante. Ácido sulfúrico concentrado en un estómago vacío. Eso me preocuparía. Bien, una de las grandes contribuciones del capitán James Cook, que hizo largos viajes de exploración al Pacífico, descubrió pedazos enormes de Australia, la barrera de coral, descubrió Hawái, descubrió montones de cosas, y descubrió que no había ningún continente en el Océano Pacífico, muy importante. Puso a prueba los métodos de James Lind, y no perdió hombres en largos viajes de navegación de tres años. Altamente importante. Altamente importante. Cook era un fanático de la limpieza y de la dieta. Y él daba ejemplos sobre cómo hacerlo, imponiéndoselo a los oficiales y a los hombres, y mostrando los resultados. Por eso llegó a ser miembro después, al volver a Inglaterra, de la Royal Society. Bien. Entonces, si bien se realizaron, como en el caso de Lind, experimentos antes de 1935, Fisher, trabajando... Creo que les conté, rechazó un trabajo de estadístico en el único laboratorio de estadística que existía en el mundo, donde estaba Carl Pearson, como gran emperador y jefe, y se fue a trabajar en una estación de horticultura. Entonces, en esta estación de horticultura, Fisher desarrolló, escribió dos libros, en 1935, el libro sobre el diseño de experimentos, cuya portada les mostré antes. Y en este libro, Fisher describió, describió las bases de cómo se debería diseñar, ejecutar y analizar los experimentos, de manera de poder obtener información que permitiera realizar inferencias válidas en condiciones de alta variabilidad natural. Alta variabilidad natural quiere decir incertidumbre o variabilidad en los valores de la variable de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, Fisher diseñó y puso en un libro, no solamente todos los métodos de cómo se deberían diseñar y analizar los experimentos. Esto fue un cambio absolutamente fundamental, no solamente en la agricultura o horticultura donde trabajaba Fisher, sino esto rápidamente fue traducido a cualquiera de las otras ciencias, sociales, humanas o naturales o lo que quieran. Este libro cambió todo. A partir de este libro se formalizó y se empezaron a diseñar experimentos, o sea, a recabar información que permitían hacer inferencias razonables o las mejores posibles en estas condiciones de alta variabilidad. A partir de aquí cambió el asunto. Entonces, revisar y adecuadamente los principios, los principales diseños de experimentos requieren un curso entero, hay libros y cursos enteros sobre esto, los agrónomos, por ejemplo, son grandes fanáticos de estas cosas, hay libros clásicos como el de Cochrane y Cox, hay otros más dedicados a la estadística industrial, como el libro de Montgomery, que tiene al menos 12 ediciones. Bien, y son, yo he revisado, tengo varios de estos libros, los he revisado y son bastante repetitivos en lo que hacen. Casi todos los libros dicen básicamente las mismas cosas. Y no son siempre particularmente entretenidos de leer. Aquí entonces, en lugar de, como no tengo un curso, sino tengo un poco menos de tres horas, espero, voy a revisar nada más los principales diseños experimentales que según mi visión, nada más que eso, son más frecuentemente utilizados en ecología y ciencias conexas, como decía. ¿Bien? Y si quieren tres referencias, les doy tres referencias. Está el libro de Keane y Kug, que creo que se los di, dedicado a ecología y experimentos ecológicos, un poco más ecológicos. Entonces, el libro de Euler es bueno, y el libro de Lawson es excelente también. Si quieren tres referencias, él es allí. Bien, entonces, los principios básicos. ¿Preguntas hasta aquí? Perfecto, muchas gracias, Pablo. Bien, los principios, agradeceme cuando termine, porque ahora estoy empezando, nada más. Los principios básicos del diseño experimental, Fischer aquí, son la noción de comparación, es decir, que para detectar efectos de un factor o condición, se requiere un contraste con una situación en la cual dicho factor no se empleó. O con un estándar, es lo que llamamos control o estándar, ¿no? Esa noción de comparación es fundamental. Eso es lo que hizo Lind, de hecho. ¿No? Comparó seis hombres con la dieta habitual, y seis hombres con la dieta habitual, más esas otras cosas horribles que les daba. Después, y esta es una idea original de Fischer, es la noción de aleatorización. Consiste en que en un experimento diseñado, uno dispone las unidades experimentales, utiliza el principio del azar para disponer las unidades experimentales en los diferentes niveles de un factor. Entonces, supongamos, para hacerlo siempre, tenemos un factor que tiene dos niveles, no sé, droga y control, droga y placebo. Entonces, yo voy a asignar a todos ustedes, tengo, no sé, como 28 personas, voy a decidir que voy a poner 14 en cada condición. No tiene por qué el número ser igual, pero voy a decidir que pongo 14, ¿por qué no? En cada condición. Entonces, voy a asignar al azar a cada uno de ustedes, mis pequeñas unidades experimentales, a cada una de esas dos condiciones. En eso, haciéndolo al azar, lo que se trata es de minimizar efectos que sean debidos a sesgos sistemáticos. ¿Bien? Es decir, que yo en lugar de mirarlos a ustedes, y como los conozco, si los vieron en el mismo salón, diría, bueno, voy a poner a todos los que tienen buen aspecto de tener buena salud en la condición de la droga. Y a todos aquellos que son famélicos, flaquitos, o que tienen cara triste, los voy a poner en la condición de que no les doy nada. Entonces, ahí voy a detectar una diferencia entre ambas condiciones debido a que puse a, entre comillas, los mejores, los y las mejores, en una condición, y los, entre comillas, los y las peores en la otra. ¿Se entiende? Eso es un sesgo sistemático. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Entonces, en el contexto de experimentos diseñados, Fischer concibió que esos sesgos sistemáticos podían ser evitados a través de la disposición al azar, la asignación al azar de las unidades experimentales a las diferentes condiciones que se estaban siendo comparadas. ¿Ok? Aparece Fischer fumando, gran fumador, aún en la época que se estaba empezando a documentar el efecto del tabaquismo sobre el cáncer pulmonar, él defendió a las empresas tabacaleras acérrimamente. Perdió esa lucha, pero lo hizo. Eso demuestra que uno puede ser un genio y un necio también. Bien. Esta es otra idea también de Fischer, que al menos él la sistematizó. Es la noción de la replicación, y la noción de la replicación es que permite aumentar la precisión en la estimación de los efectos. Es decir, nos permite cuantificar los errores en las medias, diferencias de medias, pendientes, en los parámetros estimados. En general, en general, estoy hablando en forma general, esto no vale para cada caso necesariamente. En general, los errores estándar de los parámetros son inversamente proporcionales al número de muestras. ¿Bien? Ejemplo. Ejemplo. Todos ustedes han leído en los diarios resultados de encuestas, ¿verdad? Sí. Encuestas de opinión. Sí, sí. Bueno, todos. Al menos en Uruguay, todas las encuestas de opinión tienen una precisión de más o menos 3%. ¿Por qué? Porque siempre toman el mismo número de muestras, que es alrededor de 1.500. Entonces, el inverso de la raíz cuadrada de 1.500 es aproximadamente más o menos 3%. Es así de simple, así de bobo. Bien. Por supuesto, la fórmula es más complicada, pero digo, es proporcional a eso. ¿Me entienden? ¿De acuerdo? Bien. Sí. Bien. Fischer, que también fue joven, concibió otra cosa que se llama la estratificación. La idea de la estratificación es controlar la variabilidad de la respuesta, de la variable de respuesta, mediante, lo leo, mediante la subdivisión de unidades muestrales en subpoblaciones homogéneas, en grupitos homogéneos, que luego él llamó bloques. Bien. ¿Recuerdan ayer el ejemplo de los conejos? Sí. Bien. Esas subpoblaciones homogéneas, que eran cada camada, esas subpoblaciones homogéneas que eran cada camada, hoy las vamos a llamar bloques. Entonces, estamos controlando la variabilidad de la respuesta mediante la subdivisión de las unidades muestrales en poblaciones homogéneas, que son similares entre sí, los de una subpoblación homogénea y diferentes de los de otra subpoblación homogénea. ¿Me siguen? Sí. Sí. Es decir, estamos substrayendo parte de la variabilidad global de mi variable de respuesta, la estamos asignando de alguna manera a la variabilidad de esas subpoblaciones homogéneas o bloques. Y esto lo que hace es que reduce la variabilidad no explicada y por ende aumenta la precisión en la estimación de la magnitud de los efectos experimentales que deseamos detectar. ¿De acuerdo? Ustedes tenían estas nociones de cursos o de no sé, de cosas anteriores que hicieron en sus vidas? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto o comentarios? No. No, no, no. Para hacer la tecina o un trabajo o un estudio experimental requiere tener claro más o menos estas cositas que son. Sí, parte de las dificultades que tenemos es que en nuestros cursos de estadística quedamos en el grado y a veces en el posgrado todo el mundo más bien muchos profesores predican digo predican porque dicen deberíamos tener cursos de diseño experimental que es muy importante que tengamos cursos de diseño experimental bueno para tener cursos de diseño experimental hay que tener cursos de estadística pero esos cursos de estadística raramente abocan el curso de diseño experimental lo cual les permite al profesor seguirme deberíamos tener deberíamos tener grandes cursos de diseño experimental pero nadie los hace los únicos que hasta donde yo sé hacen esto con cierta regularidad y cierta sistematicidad hasta donde yo veo son los agrónomos que se preocupan mucho más que el resto de estas cosas el problema nuestro de los no agrónomos Pablo yo creo que estos conceptos también se aplican para los experimentos o diseños de muestreo en la naturaleza no solamente a condiciones perfectamente descontroladas en la parcelita sino que estos conceptos creo que se expanden y está bueno tenerlos en cuenta cuando se trabaja en ecología en la naturaleza claro voy a hablar sobre eso pero no es que no es que es bueno yo le cambio a la palabra es que bueno es indispensable no es bueno es indispensable y si usted trabaja con ecología o trabaja en psicología o en ciencias sociales o con lo que quiera estos son los conceptos de diseño experimento no en ecología en cualquier cosa voy a hablar sobre ese último punto después entonces el último elemento son lo que se llaman las interacciones que es tratar de discernir si el efecto de una variable explicativa varía o depende de varía con o depende de el efecto de otra variable explicativa entonces para eso necesitamos tener réplicas en todas las condiciones en todas las combinaciones de condiciones bien eso ya lo lo conocen ya lo hemos discutido en este curso entonces los diferentes diseños experimentales que se han propuesto bien son son soluciones para la disposición de las unidades experimentales que es una unidad experimental es aquella unidad elemental en la cual usted mide los valores de la variable de respuesta y de las explicativas también eso puede ser un individuo puede ser una hoja puede ser una célula puede ser un conjunto de seres humanos a los cuales usted le pregunta la opinión esa es la unidad experimental entonces los diferentes diseños experimentales son soluciones bien para la disposición si fuéramos a diseñar el experimento de las unidades experimentales teniendo en cuenta estos cinco principios en una de una manera óptima pongo óptima entre comillas porque óptima significa en el sentido de alcanzar la mayor precisión al menor costo o esfuerzo bien entonces diferentes hay diferentes formas de organizar experimentos de manera que dado los objetivos y dada la naturaleza del problema de la situación experimental hay diferentes soluciones que son óptimas o mejores que otras más óptimas o mejores que otras ¿estamos de acuerdo hasta ahí? bueno creo que es tan general que nadie puede estar en desacuerdo claro eso es una ventaja decir cosas generales nadie puede oponerse digamos es tan ok sorbes hay disciplinas como la ecología es una en la cual nosotros no podemos diseñar un experimento en el sentido de disponer las unidades experimentales las aves o los mamíferos o los insectos o el plankton bien en condiciones bueno excepto si uno lo hace en condiciones experimentales en su laboratorio o en condiciones semi-experimentales que es decir en el patio del instituto donde uno trabaja salvo esas situaciones es difícil disponer las unidades asignar las unidades experimentales a las diferentes condiciones que se están siendo comparadas ¿se entiende eso? sí perfecto bien ese no es un problema único de la ecología déjenme decirles en sociología psicología obviamente pasa lo mismo usted no agarra a un ser humano y dice bueno no usted a ti niño de 5 años te voy a poner en una condición en que no te voy a enseñar a leer solo porque cuando tengas 12 yo estoy interesado en ver cuál es el problema de ser analfabeto por 7 años sobre tus habilidades cognitivas bien no se hace eso no es posible ¿de acuerdo? entonces ese problema de no tener experimentos diseñados tal como Fisher los concibió en el contexto de la agronomía no es un problema único de la ecología de ninguna manera o sea no somos especiales en eso hay otros más en el mismo bote y cuando se hacen surveys es decir se miden variables por ejemplo en sociedades o en grupos humanos bueno estamos obviamente en ese caso entonces en estas situaciones en estas disciplinas lo que se hacen es que se emplean combinaciones de situaciones contrastantes que difieren en al menos uno de los efectos de factores experimentales ¿bien? aquellas personas por ejemplo o aquel sitio que ocurrió que no fue perturbado por algo sea un derrame petrolero o sea vientos o sea una tempestad o sea el paso de un tractor ¿bien? eso es perturbación y hay algún sitio que no fue la perturbación pero ustedes no asignaron las unidades experimentales que iban a estar en el sitio perturbado ¿me siguen? eso ya ocurrió ustedes no impusieron la condición la condición ya ocurrió la impuso otro la naturaleza a los hombres un agente externo al que estudia el problema entonces lo que se hacen aquí es que se seleccionan de manera oportunista las unidades experimentales en esas situaciones que no es posible imponerlas experimentalmente porque es imposible impráctico muy caro o literalmente contrario a la ética ¿bien? de yo disponer qué unidades experimentales van dónde en qué condiciones utilizando un criterio al azar como sugirió Fischer ¿me entienden? ¿sí o no? sí entonces en todas estas condiciones de surveys y de experimentos naturales ¿ya? se aplican los mismos principios o desearíamos aplicar tanto como sea posible los mismos principios o tantos como podemos del diseño experimental el diseño experimental es genérico ¿ok? se intentan aplicar estos mismos principios y las principales diferencias y ese es un problema grave generalmente muy poco estudiado es que nosotros tenemos en ecología más bien todos los que hacen experimentos naturales y surveys de paso es igual el mismo problema es el problema de los sesgos sistemáticos es decir nosotros como no asignamos aleatoriamente las unidades experimentales a las condiciones es posible que las diferencias que detectemos se deban a las condiciones iniciales o sea que yo puse los mejores en la condición para que dé una diferencia entre mejor y peor y a los peores en la otra condición para que me dé una gran diferencia que es o bien yo lo hice en forma deliberada porque soy un tramposo o ocurrió naturalmente así ¿me siguen? entonces es difícil y es un problema importante ese problema de los sesgos porque no podemos utilizar ese gran principio de Fisher que es teóricamente correcto y que nos gustaría emplear que es el principio de la aleatorización hay áreas y disciplinas en las cuales esto se estudia más seriamente mucho más seriamente por ejemplo en epidemiología yo he leído algunos libros de estadística en epidemiología y ellos tienen métodos de estudio de estas cosas en ecología esto es virtualmente desconocido y creo que es uno de nuestros grandes problemas ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿comentarios aquí? ¿algo más? ¿o sigo? sigo perfecto entonces principales diseños experimentales en ecología el diseño factorial ese lo conocen es el que hemos empleado recuerdan cuando hay dos variables aplicativas categóricas en interacción eso es lo que hemos hecho hasta ahora el diseño en bloques lo voy a explicar el diseño en medidas repetidas hay en diseño no conozco la traducción en español se llama crossover design no lo voy a explicar ahora lo veamos lo vamos a ver en un momento los split plots o diseño en parcelas divididas pero hasta los agrónomos lo llaman split plots bien el diseño anidado bien y hay un diseño particular que es que ocurre con cierta frecuencia en evaluación del impacto ambiental bien entonces voy a hablar de estos siete tipos de diseño bien entonces voy a discutir estos diseños empleando un 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 ejemplo ficticio de dos factores experimentales que voy a llamar A y B o sea dos variables explicativas categóricas una voy a llamar A a otra voy a llamar B cada una de ellas con dos niveles A tiene los niveles A1 y A2 y B tiene los niveles B1 y B2 bien enfatizando la idea es enfatizar el modelo estadístico a emplear y esto va a ser válido para absolutamente cualquier tipo de variable de respuesta si su variable de respuesta son conteos si su variable de respuesta es binaria si su variable de respuesta ocurre que tiene distribución normal o si su variable de respuesta ocurre que tiene distribución gamma o block normal o lo que quieran ¿me siguen? o son proporciones bien esto que voy a decir vale para todo todas las nociones de diseño experimental valen para todas las clases de variables explicativas de variables de respuesta entonces la segunda cosa que voy a enfatizar porque me parece útil y esto me lo copié de unos cursos que dictan unos amigos en la Universidad de Buenos Aires Sofía que es estudiante de ahí le puede decir a Adriana Pérez que me copié esta idea de ellos de forma deliberada y desvergonzada y lo que quiero señalar es el formato quiero indicarles cuál es el formato del archivo de datos necesario para analizar correctamente la información y después algunos otros aspectos que venían según el caso que considero ¿se entiende la idea? el camino ahora está de moda la palabra hoja de ruta de lo que van a ver en las próximas 23 diapositivas ¿estamos? buenísimo bueno todavía no sabes si es buenísimo desconfía siempre buenísimo el previo aviso bueno entonces el diseño factorial este lo conocen es la combinación de dos o más diseños unifactoriales si hubiéramos hecho un diseño solo para evaluar las diferencias entre A1 y A2 y otro diseño para evaluar las diferencias entre B1 y B2 bueno esta vez lo estamos haciendo aquí conjuntamente y requiere la manipulación simultánea de dos o más factores en el ejemplo que voy a hacer es de dos factores bien entonces las unidades experimentales estoy hablando en la teoría del diseño experimental en el contexto de la teoría del diseño experimental las unidades experimentales se asignan aleatoriamente a las cuatro combinaciones de esos dos factores o variables explicativas categóricas A y B entonces he aquí déjame dibujar ahora ya no me no me está dando aquí viene lentamente un momento no ok aquí lo que estoy diciendo es el el factor A tiene dos niveles a uno y a dos y a uno le puse los cuadraditos en blanco a otro le puse los cuadraditos en gris ¿me siguen? ¿aló? sí y luego aquí está el factor B entonces vamos a hacer todas las combinaciones y al factor B a uno no le puse nada y a otro le puse la crucecita de manera que podamos de manera que cuadraditos blancos cuadraditos blancos con X y cuadraditos grises y cuadraditos grises con X indican las cuatro combinaciones ¿me siguen? sí bien entonces lo que estoy diciendo aquí en este diagrama es que estamos combinando cada nivel del factor A con los dos niveles del factor B para el caso de A1 estamos combinando el factor A1 con los dos niveles del factor B y para el caso A2 estamos combinando el nivel A2 con todos los niveles del factor B ¿me siguen? y eso genera estas son las unidades experimentales a cuales le fueron asignadas cada uno de las combinaciones de esos dos factores ¿me siguen? sí esto es por favor esto es lo que hemos estado haciendo desde que hablé del análisis de varianza factorial ¿de acuerdo? sí sí ok hoy están voy a tener que moverlos porque están no logran ni gruñir en forma inteligente bien entonces el data frame el archivo de datos en su hoja de cálculo importado en R ahora traducido a data frame bueno aquí están las combinaciones para cada cada fila son las combinaciones de los niveles de A y de B y el valor de la variable de respuesta ¿me siguen? sí y obviamente podemos debemos tener réplicas que es lo que estoy señalando aquí debemos tener réplicas de la combinación A1 y B1 deben haber más por ahí y aquí están los valores de la variable de respuesta ¿se entiende eso? perfecto ok entonces tiene que haber réplicas en las cuatro combinaciones de los dos factores obviamente si su caso es que tiene tres niveles del factor la misma lógica se aplica entonces el modelo estadístico en cuestión lo voy a describir de una manera muy general estoy diciendo que mi variable de respuesta es una de las distribuciones de la familia exponencial eso incluye la normal la binomial la poisson la binomial negativa la beta y la gamma ¿me siguen? o sea todo lo que viene en el tema tres es lo que estoy diciendo ¿me siguen o no? sí bueno por fin ya no gruñen se despertaron me alegro entonces escrito de esta manera está escrito de esta manera ultra genérica para ser explícito que esto se aplica a cualquier caso ¿estamos? estos principios este diseño experimental ustedes lo pueden aplicar a cualquiera a variables de respuesta de cualquiera de esos tipos ¿estamos? sí entonces escrito de esta manera genérica todas esas funciones de distribución de probabilidades que acabo de nombrar pueden ser escritos de esta manera genérica como una media ¿bien? y un parámetro adicional a veces existe a veces no existe ¿de acuerdo? ese parámetro adicional puede ser la varianza en el caso de la distribución Poisson el parámetro de dispersión en el caso de la distribución binomial negativa el parámetro de dispersión en el caso de la distribución gamma o de la distribución beta ¿bien? o no existir como en el caso de la distribución Poisson ¿me siguen o no? sí ok entonces implícitamente lo que estoy diciendo es que estamos modelando la media de la variable de respuesta en el espacio o escala de la función de la CG que varía de acuerdo al problema en cuestión a la función de distribución de probabilidades apropiada ¿de acuerdo? ¿me siguen hasta ahí? sí bien entonces estoy diciendo que la media de la variable de respuesta en el espacio de la función de enlace bueno va a ser resultado de la interacción potencial entre estas dos variables y de esta manera estoy indicando que el modelo contiene el efecto puro del factor A el efecto puro del factor B y la interacción entre ambos ¿estamos de acuerdo? bien bien en R amigos esto se escribe GLM variable de respuesta tilde variable explicativa family igual lo que corresponda puede ser Gaussian puede ser Poisson puede ser Binomial puede ser lo que sea ¿de acuerdo? ¿sí o no? sí claro sí 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 despertaron allá muy bien poeta me alegro ¿está claro hasta aquí? preguntas sobre esto esto es lo que han venido esto es lo que han venido haciendo hasta ahora ¿de acuerdo? sí sí muy bien muy bien el diseño en bloques ya pasamos el primero el diseño en bloques aleatorizados entonces repito consiste en la disposición teóricamente hablando disposición de unidades experimentales en grupos homogéneos definido por un factor cuyo efecto sobre la media la variable de respuesta es conocida a priori para yo formar esas subpoblaciones tengo que tener un conocimiento externo o previo externo y previo para yo formar esos grupitos homogéneos o sea yo tengo que haber consultado yo que supongamos que sea estadístico tengo que haber consultado con un biólogo que dice no no hay efectos maternos hay genética y todas esas cosas para el problema de las ratas para yo decidir que la variable camada camada es la variable y que además eso me permite eso tiene un efecto conocido sobre la media de la variable respuesta conocido o esperable sobre la media de la variable respuesta que me justifica hacer ese utilizar esa variable para definir esos grupitos homogéneos ¿se entiende? entonces ejemplo trivial la luz y el agua sobre el crecimiento de las plantas son sus factores A y B y se sabe a priori que el sitio afecta la media de la variable respuesta ¿de acuerdo? voy a decir algo muy trivial afecta la media de la variable respuesta ¿estamos? ¿por qué sitio? bueno porque hay sitios de diferentes fertilidades medí yo la fertilidad de los sitios medí no sé el fosfato el nitrato lo que sea que hay en el suelo que hace que las plantas crezcan más no no lo medí ¿por qué? porque o bien ya lo sé o bien no tengo pero sé que hay sitios donde voy a hacer mi experimento en que hay diferente fertilidad y sé que esa diferente fertilidad en el ejemplo que estoy dando afecta el crecimiento de mis plantas ¿estamos? ¿sí o no? sí entonces no se desea estimar el efecto de la variable sitio como no queríamos estimar el efecto de la variable camada porque ya sabemos que es verdad ya sabemos que es importante ¿ok? lo que deseamos es utilizar esa subdivisión en subdivisión de las de las unidades muestrales en su población es homogénea para controlar experimentalmente el efecto en este ejemplo de sitio y eliminarlo y eliminarlo del análisis de manera que yo pueda detectar el efecto de esos factores A y B que son los que realmente me importan ¿se entiende? sí sí se entiende ok entonces los bloques aleatorizados eso es la definición de bloques ¿bien? que es lo mismo que acabo de decir por ende no lo voy a repetir que son unidades homogéneas que presuponen un conocimiento va hay una se me se me repitió una diapositiva no importa entonces en el diseño de nuevo tenemos disculpen esa repetición de nuevo tenemos que queremos tener todas las combinaciones de los dos niveles de nuestros factores experimentales nuestras variables aplicativas categóricas A y B o sea queremos tener las combinaciones A1B1 A1B2 A2B1 A2B2 ¿estamos claros hasta ahí? ¿sí o no? sí sí entonces en base a un conocimiento extra yo voy a definir ocho subgrupos ocho voy a poder agrupar estas unidades experimentales ok estas que están aquí en un subset ¿por qué? ese subset ese es el bloque que voy a llamar uno por ejemplo puede ser el sitio A da igual este ese subset de unidades homogéneas son ese subset esa subpoblación de valores de unidades experimentales son más similares entre sí y relativamente homogéneos de voy a cambiar el color a rojo de este otro subset que está aquí ¿me siguen? sí entonces mi archivo de datos ahora tiene que tener además de las de la información sobre las variables experimentales factores experimentales A1 y A2 cada fila debe tener información sobre a qué bloque a qué nivel de esa variable de bloqueo pertenece cada unidad experimental ¿me siguen? y por supuesto el valor de la variable de respuesta muy bien entonces las unidades experimentales ahora están agrupadas en sets definidos por una variable categórica déjeme llamarla blocking de manera general ¿bien? hay ocho niveles en mi ejemplo hay ocho subgrupos así ¿estamos? y se le puede llamar variable agrupadora ¿verdad? en los contextos sí pero todo el mundo la llama blocking así que por favor no introduzcamos más o variable de bloqueo por favor no introduzcamos más jerga en esta densa jungla terminológica sí pero por supuesto que puedes bien entonces importante aquí no es necesario tener réplicas de todas las combinaciones de los niveles de las variables experimentales A y B no es necesario tener réplicas de A1 B1 A2 B1 A1 B2 y A2 B2 en cada bloque no es necesario sí es necesario que existan a la escala del experimento pero no a la escala de cada bloque ¿me siguen? o sea ustedes no están repitiendo el experimento tantas veces como bloques haya no eso sería sería una cantidad desmesurada de trabajo ¿no? sería multiplicar el experimento original por ocho no no esa es una de las cosas importantes que demostró Fischer entonces ¿qué es eso que señalo ahí? es esencial que tengan réplicas del experimento réplicas de todas esas cuatro combinaciones A1 B1 A2 B1 A1 B2 y A2 B2 en a la escala del experimento pero no de cada bloque entonces el modelo estadístico amigos es la variable de respuesta es una de esas distribuciones de la familia exponencial esto lo estoy escribiendo como siempre como lo van a ver el resto de este teórico con la media y un parámetro más ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿aló? sí sí entonces entonces G es la función de enlace entonces la función de enlace la media de la función perdón la media de la variable de respuesta en la escala de la función de enlace va a responder al efecto de las variables experimentales A y B más el efecto de la variable blocking ¿de acuerdo? aquí la llamé blocking la variable que define es una variable categórica que define esas sub poblaciones homogéneas o subsets homogéneos ¿me siguen? sí Pablo en una partecita creo que me perdí que lo venía arrastrando del ejemplo anterior y ahora en este ¿por qué no podría aplicar un modelo de línea en general? ¿con ANOVA? por supuesto el ANOVA es un caso particular de esto te lo demuestro el ANOVA es un caso particular de esto ¿cuándo? porque la distribución normal es una de esas distribuciones que son parte de la familia exponencial en el caso en que y en ese caso particular cuando la variable de respuesta tiene distribución normal esto la media esto se expresa como la media y un parámetro adicional en el caso de la distribución normal esto es una varianza ¿me sigues? sí claro y en el caso de la distribución esta función de enlace es lo que en matemáticas llaman función identidad es como si no existiera bien sí 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 por eso porque viste que yo esto lo había hecho en su momento con unos experimentos y hice un pero como que cuando estabas explicando veía que solo aparecía la familia exponencial y yo dije ¿cómo? eso fue mi duda que la familia exponencial incluye a la distribución normal con un caso particular es lo que les dije en el tema 3 del curso incluye al tema 1 con un caso particular la única razón por la que empecé por el tema 1 es porque eso es en general o sea una de las pocas cosas que yo sé sobre dar clase después de tantos años es que uno tiene que conectarse para enseñar una cosa nueva tiene que conectarse con lo que la gente ya sabe tiene que edificar sobre lo que ya es conocido para poder avanzar es aditivo es por eso si es aditivo y progresivo ¿se entiende? si claro bien entonces en R amigos ahora tenemos que escribir un modelo mixto ¿de acuerdo? entonces la instrucción va a ser GLEMER es el comando de la librería LME4 pero podía ser GLMMTMB si fuera la otra librería entonces sería variable de respuesta tilde las variables explicativas ahora que estamos modelando como efectos fijos y la variable que estamos modelando como efecto aleatorio que es esa variable que llamo blocking ¿de acuerdo? sí Pablo y family bueno lo que corresponda o sea gaussiana o normal poisson binomial negativo beta gamma lo que quieran banana es lo que quieran y esa y al definir esa family o sea la función de distribución de probabilidades adecuada para modelar la variable de respuesta allí entonces se va a seleccionar la función del enlace G que estoy indicando aquí ¿dónde está mi cursor? ¿estamos de acuerdo? ahí vamos Pablo entonces el ejemplo que resolvieron ayer los dos de hecho el primero el de los conejos la variable camadas fue la variable que aquí estoy llamando blocking y por eso definieron eso como no les dije en su momento porque no había hablado de diseños experimentales eso corresponde a un diseño en bloques aleatorizados no había dos factores experimentales había uno que eran las dietas recuerdan de los conejos punto uno punto dos el segundo ejemplo que resolvimos ayer en el práctico concernía recuerdan las temperaturas el efecto de la temperatura sobre la duración del desarrollo larval de invertebrados marinos recuerdan sí y habíamos considerado otra variable explicativa categórica ella que era el clima ¿de acuerdo? ¿sí o no? ¿sí o no? sí ok bueno arriba bien ok eso no fue un experimento ¿de acuerdo? nosotros no asignamos a las especies tu especie exequiel vas a ir a la zona polar la especie joaquín va a ir a la zona templada la especie de daniel que son los nombres que tengo enfrente va a ir a la zona tropical nosotros no asignamos las unidades experimentales a los niveles de esa variable explicativa categórica ¿me siguen? sí no hicimos esa asignación aleatoria la naturaleza la historia evolutiva o el destino ocurrió que están allí luego vino el biólogo agarró midió encontró en ciertos lugares ¿de acuerdo? bueno entonces no es un experimento diseñado eso es lo que llamaríamos un survey ¿bien? o un experimento natural que es lo mismo ¿ok? entonces sin embargo a pesar de no ser un experimento diseñado nosotros podemos concebir una variable de bloqueo en aquel en aquel análisis y esa variable fueron los datos de las especies decimos que al menos cada especie los datos de cada especie son similares entre sí entonces no son estadísticamente independientes y podemos definir esa variable que los agrupa en una subpoblación homogénea ¿me siguen? ¿sí? ¿se entiende? ¿cómo se aplicó este principio a un caso que obviamente no es un experimento diseñado? ¿podríamos está claro ese punto antes de hacer otra pregunta? ¿está claro ese punto? sí ¿los otros? ¿sí? ¿pregunta? sí, está claro sí, está claro ok entonces fíjense que nosotros podríamos haber definido esa variable de bloqueo esa variable blocking que estoy llamando aquí no a la escala de las especies podemos definir a la escala si tengo conocimiento más profundo que yo no tengo a la escala de no sé el orden ustedes son biólogos o parecidos a la escala del orden o a la escala de las familias o a la escala del film ¿me siguen? yo que sé todos los datos del mismo film son más probablemente similares que los datos de film diferentes ¿se entiende? sí ¿sí o no? sí ok bueno eso depende obviamente esa definición de bloque como todas las definiciones de bloques depende de un conocimiento externo sobre la situación en cuestión ¿estamos? estamos sí ok Pablo una pregunta sí esa en este caso esa jerarquización de lo que yo podría hacer como lo acabas de decir entre especie familia film esa jerarquización vendría siendo totalmente por así decirlo arbitraria dependiendo del conocimiento previo del investigador si no estoy mal sí claro entonces ¿habría una manera de estandarizar eso? bueno a ver déjame interpretar tu pregunta porque no estoy seguro de entenderla déjame interpretar a ver si es esto lo que tú quieres decir nosotros en lugar de poner como la variable que estoy señalando en la pantalla blocking ayer pusimos salvajemente más bien yo obligué a que ustedes pusieran salvajemente especies ¿de acuerdo? y creo que la pregunta que me están haciendo es si nosotros podríamos estandarizar o de alguna manera saber cuál es el nivel de agregación de unidades de valores relativamente homogéneos de las unidades experimentales es decir si la agregación tendría que ocurrir a nivel de especie a nivel de familia de género o de filum exactamente como si hubiese un mínimo posible o un máximo probable la respuesta es no no hay una forma eso no proviene de la estadística eso proviene de tu conocimiento de la situación entonces tú puedes tú hacer un modelo en que tengas como hicimos ayer la variable de bloqueo eran especies y puedes hacer otro modelo en el cual la variable de bloqueo fueran por ejemplo familias ¿puedes hacer esos dos modelos? sin duda puedes puedes compararlos también puedes compararlos con bus trap paramétrico ¿me sigues? pero son concebibles incluso puedes yo no llegué hasta ahí en los ejemplos ayer puedes hacer puedes ver lo que se llaman efectos aleatorios sanidados puedes ver cuánto varían las especies dentro de cada familia si no sé las especies déjame desórdenes porque yo no me acuerdo de las familias que estaban involucradas ayer no sé si entre los moluscos las especies la variabilidad entre las especies de moluscos es mayor que la variabilidad entre las especies de equinodermos hice la variabilidad entre los equinodermos es mayor que la de los moluscos esos son efectos aleatorios sanidados eso se puede hacer sí y no hay nada en términos de la estadística que te diga que eso sea incorrecto eso depende de tu conocimiento previo ahora les digo esto de una vez para que no se sobreexiten porque cuando yo menciono estas posibilidades la gente rápidamente se excita y empieza a jugar a hacer ese gran el juego de las muñecas rusas las mamushkas tener una cosa encima dentro de otra dentro de otra dentro de otra dentro de otra y la última contiene el planeta tierra entonces a tratar de ajustar modelos sanidados hipercomplicados en algunos casos se pueden ajustar y en algunos casos se pueden interpretar pero esos modelos son complejos de ajustar entonces no se sobreexiten con esta cosa de ahora yo en adelante voy a como todo en el fondo puede ser concebido más bien de una manera anidada cosas que están dentro de otras como las muñecas rusas recuerdan conocen todas las muñecas rusas las mamushkas entonces no se sobreexiten ahora bueno voy a concebir todo eso todo el mundo bueno porque son modelos que son difíciles de ajustar y no siempre triviales de interpretar entonces eso se usa con prudencia y precaución ese anidamiento hay que tener buenas razones no digo que no sean pertinentes no digo que no sean interesantes digo que se deben usar con cuidado nada más ¿estamos? hay que resistir las tentaciones Oscar Wilde decía que él podía resistir todo menos las tentaciones bueno resistan esto o sea una consulta Pablo en la medida que nosotros podamos explicar la variabilidad no vamos a necesitar anidar una variable en la medida que realmente la incerteza que pueda proceder de una o varias variables me va a condicionar a que yo las tenga que anidar en mi diseño ¿se entiende? no la respuesta la respuesta es que es lo que está diciendo se entiende lo que te dice pero lo que está diciendo es incorrecto el anidamiento de efectos aleatorios es decir el considerar interacciones entre efectos aleatorios debe responder sobre todo a los objetivos de tu estudio y no a salir a una expedición de pesca a la hora de buscar resultados ¿ok? yo no concebiría el anidamiento de efectos aleatorios en esa lógica de mamushkas cada vez más grandes de muñecas rusas cada vez más grandes yo no lo concebiría en función de los resultados que me dan sino lo concebiría estrictamente en función de mis objetivos fundamentales y de mis hipótesis en otras palabras bien bien claro perfecto Pablo bien entonces varios comentarios aquí la variable de bloqueo esa blocking que yo llamé en la diapositiva anterior es modelada como efecto aleatorio y el efecto y el modelo resultante es un modelo mixto eso ya lo vieron ayer y no vamos a discutir esto porque ayer hicimos una gran tempestad en un vaso de agua entonces hay sugerencias bastante con soporte teórico bastante débil que si el número de bloques el número de niveles de la variable de bloques es menor que 5 esa variable categórica de bloqueo debería analizarse como efecto aleatorio pero eso es discutible ya lo discutimos ayer y no lo vamos a volver a discutir hoy el segundo es que para el mismo tamaño de muestra dado un cierto tamaño de muestra ignorar la variable blocking en el ejemplo anterior implicaría suponer pretender que tenemos un diseño factorial ¿de acuerdo? porque tenemos dos variables categóricas que están siendo estudiadas en interacción ¿de acuerdo? eso es un diseño factorial ¿me siguen? A y B nadie me responde A y B son las variables que estamos estudiando en interacción ¿bien? entonces lo que estoy diciendo aquí es ignorar si uno ignora la variable blocking y pretende que uno tiene un diseño factorial ¿ya? eso conduce a tener estimados de parámetros con menor precisión o sea con un error estándar mayor y con intervalos de confianza más amplios que si uno los analizara correctamente en un diseño de bloques en otras palabras analizar incorporar esa información de la variable blocking en el análisis conduce a estimados de los parámetros más precisos y por ende con menores errores estándar e intervalos de confianza más pequeños que es exactamente lo que queremos mayor precisión ¿bien? y formalmente lo que hay aquí en el contexto de la teoría del diseño experimental hay este un doble proceso de aleatorización digo en la teoría del diseño experimental un primer nivel de aleatorización que consiste en definir esos niveles de esa variable de blocking al azar ¿bien? dado no sé la variable de blocking supongamos que es sitio entonces dado no sé todos los sitios posibles donde yo podría estudiar la interacción de las variables experimentales ahí ve bueno seleccione ocho entre muchos posibles ¿me siguen? en esos ocho seleccionados al azar IGC hice la disposición al azar aleatoria de las unidades experimentales en cada uno de la combinación de los niveles A y B ¿me siguen? en la teoría del diseño experimental hay concebida por Fisher esa doble aleatorización la selección al azar de los niveles de la variable de bloqueo y la disposición al azar de las unidades experimentales en cada combinación esa es la teoría en la realidad sería como perdón sí dale 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 sería como escoger entonces varios sitios en una playa al azar y luego escoger al azar también cómo se plantean digamos los sustratos artificiales dentro de esa playa correcto correcto eso demuestra además que nuestros amigos colombianos residentes en Chile tienen sede y siguen acumulando cervezas que les serán pagadas por ya saben quién ¿se entendió esa idea? entonces eso es en la teoría formalmente hablando en la realidad uno define esa variable de bloqueo y no es que la selecciona esos niveles de esa variable de bloqueo al azar generalmente lo selecciona base a un conocimiento previo y la selección no es al azar entonces hay si quieren una violación fundamental una violación de este supuesto fundamental a la teoría del diseño experimental de Fisher bueno ¿eso es grave? no, no mucho ¿me siguen? no, no mucho lo que sí es más grave es la selección la no disposición al azar de las unidades experimentales a esas combinaciones de A1-B1 A2-B1 A1-B2 A2-B2 eso sí es más grave ese es el sesgo sistemático al que me refería al comienzo de la clase ¿estamos? buenísimo sí bien Pablo ¿sí? tengo una pregunta ¿habéis visto que usan el ICC para discernir si usan un factor aleatorio o no o algo así? ¿puede ser? no es para ok para empezar tengo que explicarles a los demás lo que es el ICC que significa Intra Class Correlation eso lo vamos a ver lo vamos a ver más tarde pero básicamente no quiero definirlo aquí ese Intra Class Correlation no es una correlación desgraciadamente el nombre es pésimo es la proporción de la varianza de la variable de respuesta asociable a la variable de bloqueo como es una proporción entre 0 y 1 entonces dicen cuanto más grande la proporción mejor o sea cuanto más grande más justificable fue haber definido esa variable de bloqueo ¿de acuerdo? entonces no es que tú decides o sea si tú tienes una variable de bloqueo que te permite subdividir en sus poblaciones homogéneas los valores de tu variable de respuesta y tienes conocimiento previo para hacer dicha definición como relevante úsala el Intra Class Correlation el ICC que dé lo que quiera ¿de acuerdo? pero no decides a posteriori cambiar tu diseño experimental original tu diseño experimental es el que fue este ya está dado no es que después no yo ahora como no me dio lo que quería o lo que alguien dice que me debería dar entonces cambio pretendo ahora que no tuve ese diseño experimental en bloques y este tengo otro ¿me sigues? sí está bien sí pues he visto me parece que inclusive cuando da como no sé abajo de 0.4 no me acuerdo cuál es el valor he visto en trabajos que tienden a no sé si modificar porque no sé cuál es la idea original pero como se cambia el diseño experimental excluyen pero no sabía si era correcto o si se hace como para simplificar es muy incorrecto quizás parámetros para decírtelo en forma clara y terminante es muy incorrecto pretender que tienes datos analizar datos con un diseño experimental diferente al diseño experimental en el cual obtuviste los datos es muy incorrecto es una trampa claro bueno es un caso grave de p-hacking si recuerdan el primer teórico grave está bien ¿bien? y después no lo voy a discutir aquí hay muchos tipos de bloques después de que Fisher definió bloques hay muchos tipos de bloques con respecto a una variable con respecto a dos bloques cuadrados latinos greco latino en los cuadrados de Joden hay una terminología densa y pesada en ciertas disciplinas donde se diseñan y aplican cuidadosamente los experimentos tipo agronomía con las parcelitas cuadradas todos del mismo tamaño bueno ahí la gente se preocupa y puede emplear estas sofisticaciones de lo que les estoy enseñando aquí solo estoy hablando aquí de las cosas básicas en el libro de Lawson que es bueno hay descripciones de este tipo ¿estamos? buenísimo bien entonces hoy a ver si puedo porque lo tenía planeado pero nunca lo logré vamos a darles dos breaks musicales entonces vamos a escuchar ahora a Stevie Ray Bogan unos minutos para que ustedes se desperecen se reviven y luego vamos a escuchar a Bob Dylan más tarde en el segundo break vamos a hacer el primero Bob Dylan es uno de los genios del siglo XX no tengo que decirlo un momento nada más creo que este es el sí señor aquí está entonces aquí tenemos a sí señor yo sé si está grabando ahora sí volví a empezar a hacerlo gracias por lo advertirme déjame ver perdón tengo que volver a aquí ahora está grabando ya sé entonces estos son los comentarios donde terminamos antes ahora voy a compartir la pantalla ahora espero poder ahí está la pantalla donde nos quedamos antes sigo entonces pueden ver los ecos de los SIS bien ahí voy entonces diseños en medidas repetidas es un diseño súper interesante en el cual se miden las mismas universidades perdón se miden las mismas unidades experimentales a través del tiempo bien hay un set de valores de medidas a través del tiempo entonces cada unidad experimental es medida muchas veces a través del tiempo lo cual genera para cada unidad experimental un perfil perfil es esa secuencia de valores en el tiempo ¿me siguen? entonces obviamente esa secuencia de valores ese perfil ese set de valores ese set de mediciones no son estadísticamente independientes a la escala de cada unidad experimental yo le tomo una sangre extraigo muestras de sangre para medir hemoglobina en ustedes y lo hago cada 10 segundos obviamente esas muestras pasadas cada 10 segundos no van a ser independientes ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? pero si yo sigo haciendo eso empiezo cada 10 segundos y bueno lo hago durante 6 días bien los pincho muchas veces obviamente las muestras espaciadas cada 6 días tal vez sean independientes en los valores de hemoglobina o sea la correlación entre muestras espaciadas 6 días ahí tal vez la correlación sea 0 tal vez ¿de acuerdo? eso depende de la variable en cuestión ¿de acuerdo? sí entonces aquí de nuevo lo que lo que se hace es que la secuencia de mediciones de la variable de respuesta en cada unidad experimental conforma lo que podríamos llamar aproximadamente un bloque o sea un set de valores relativamente homogéneos que tiene una autocorrelación temporal o sea una no independencia en el tiempo eso es lo que aquí es autocorrelación temporal ¿me siguen? bien sí entonces en el contexto del experimentito sencillo que estábamos hablando estamos de nuevo diciendo que a cada que vamos a agarrar el nivel A1 y combinarlo con los dos niveles del factor experimental B y a cada unidad experimental le asignamos uno y solo uno de esas combinaciones entonces a este unidad experimental que estoy señalando en la pantalla le asignamos la combinación A1 B1 ¿me siguen? ¿sí o no? sí y la vamos a medir a través del tiempo ¿me siguen? aquí está señalado cuatro mediciones a través del tiempo ¿me siguen? sí entonces a esa unidad experimental aquí le puse ID es esa unidad experimental unidad experimental uno la medimos a través del tiempo cuatro veces y a esa unidad experimental le asignamos la condición A1 B1 la combinación de condiciones A1 B1 ¿me siguen? sí y obviamente en cada instante del tiempo para esa unidad experimental obtuvimos valores ¿estamos? ¿me siguen o no? sí entonces lo que estoy diciendo aquí es que ese set de valores ese set de valores ese perfil para esa unidad experimental a la cual le asignamos las combinaciones A1 B1 lo vamos a tratar como si fuera un bloque ¿de acuerdo? pero esas medidas dentro de ese bloque ¿bien? no son estadísticamente independientes y por ende debemos modelar dicha autocorrelación temporal ¿se entiende? sí sí ok a esta otra unidad experimental déjame cambiar de color paso azul a esta otra unidad experimental le asignamos las combinaciones cuadradito gris con una X A2 B2 ¿me siguen? cuadradito gris con X ¿de acuerdo? entonces a esa unidad experimental le asignamos las condiciones la combinación de condiciones A2 B2 la medimos en el tiempo y ponemos todo eso ¿estamos? ¿me siguen o no? sí bien ¿se entiende cómo armar el archivo de datos? ustedes tienen que identificar la unidad experimental ¿ok? esa identidad de la unidad experimental es lo que define el bloque y luego y luego tienen que identificar que lo midieron a través del tiempo y qué condiciones experimentales se le aplicó que fue la misma a cada unidad experimental en a través del tiempo ¿me siguen? eso es lo que estoy diciendo ¿estamos? bien entonces la teoría nos dice que cada unidad experimental fue asignada al azar esa es la teoría del diseño experimental fue asignada al azar a una combinación de esos factores A y B esas variables explicativas categóricas A y B que son nuestros factores experimentales y fue medida en el tiempo eso es lo que dice la teoría del diseño experimental ¿estamos? la asignación a las condiciones experimentales según la teoría del diseño experimental de Fisher debe ser en lo posible al azar tu pregunta entonces lo que yo veo es que en cada bloque hay las unidades experimentales esos cuadraditos están correlacionados entre sí porque están en el mismo bloque pero además las observaciones están correlacionadas entre sí porque son medidas repetidas entonces veo como que hay dos tipos de correlaciones una espacial y otra temporal no hay una sola estamos de acuerdo quiero que aproveche la pregunta para hacer esto este set de valores de aquí se aplican a la unidad experimental Joaquín que aquí le llame 1 y de 1 esa es la unidad experimental Joaquín y no lo medía Joaquín una vez lo medí cuatro veces a través del tiempo ¿de acuerdo? entonces es ese set de valores de la variable de la respuesta y que son los que tienen autocorrelación temporal no hay una doble autocorrelación temporal de ninguna manera sino que ese set de valores ¿qué? no hay cuatro Joaquín hay un Joaquín está identificado ahí como id igual 1 ¿se entiende? en los cuadraditos entiendo que una unidad un bloque son cuatro cuadraditos que tienen el mismo tratamiento que tienen la misma combinación de variables significativas en este caso A1B1 repetido cuatro veces son como cuatro parcelitas bueno esa es la distinción que quiero hacer aquí hay una hay una distinción con estos con estos aprovecho la pregunta porque no lo no lo expliqué bien en los dibujitos previos cada cuadradito significaba una unidad experimental diferente que eran réplicas de alguna manera ¿me siguen? sí, sí bien en este caso cada cuadradito es una medida y cada bloque es una unidad experimental o sea cada bloque es la entidad Joaquín esa que estoy déjame déjame cambiar esto ok un momento bueno no me dejó esta es la unidad experimental Joaquín bien esa unidad experimental fue medida cuatro veces a través del tiempo y yo medí el tiempo en el cual transcurrieron esas medidas no tienen que ser necesariamente aquí espaciados pero lo medí a través del tiempo entonces cada cuadradito aquí se refiere a una medida a un valor de la variable de respuesta obtenido a través del tiempo para esta unidad experimental que aquí estoy indicando como uno y que estoy aprovechándolo llamándola Joaquín ¿me siguen? sí obviamente el set de medidas sobre esa unidad experimental no son independientes entre sí fueron hechas sobre la misma unidad experimental y de uno que es a quien llamamos Joaquín ¿se entiende? a eso me refería con esa correlación claro pero la correlación viene de la correlación se estudia para los valores de la variable de respuesta ¿se entiende? o sea hay una no independencia específica de este set de valores este set de valores este set de medidas sobre esa unidad experimental y de igual uno son no independientes en una forma específica esa forma específica de no independencia es que fueron medidos a través del tiempo y eso genera esa autocorrelación temporal ¿se entiende ahora mejor? sí gracias la gran diferencia con el diseño en bloques es que las medidas consecutivas en cada individuo no son independientes en el tiempo no son y esa no independencia las debemos modelar esto también dependiendo del libro los llaman diseños longitudinales longitudinal designs en inglés si quiere entonces el modelo estadístico fundamental es el mismo de siempre estoy repitiendo bien entonces de acuerdo a la al tipo de variable de respuesta en la función de distribución de probabilidades que empleamos y en la función de enlace eso ya lo dijimos antes entonces aquí estoy diciendo que la media de la función de enlace en el espacio de escala perdón la media de la variable de respuesta en el espacio de escala de función de enlace es el efecto de las variables experimentales a y b en interacción eventualmente estos son los efectos fijos ¿me siguen? sí más un componente de efecto aleatorio ahora lo voy a explicar que es que estoy informándole al análisis que el set de valores está definido para cada individuo para cada unidad experimental o sea el id la variable id que estaba en el recuadro anterior más eso debe incluir una autocorrelación temporal ¿de acuerdo? ¿me siguen o no? sí ok la idea al menos bien entonces en esta librería GLMTMB a esto lo escribiríamos así variable de respuesta tilde variables explicativas estas son estas son esto es entonces nuestros efectos fijos ¿me siguen? sí bien entonces tenemos un set de valores de medidas ¿me siguen? ¿sí o no? sí para cada individuo esa variable categórica la identidad del individuo el id es lo que define lo que agrupa ese set de valores relativamente homogéneos ¿me siguen? ¿sí o no? sí sí entonces esto que estoy indicando aquí estos son obviamente los efectos aleatorios y esto que estoy indicando aquí me dice que voy a que que pueda haber heterogeneidad en la media de la variable de respuesta entre individuos bien y sobre todo voy a tratar de ver si se pueden ajustar como fueron medidos a través del tiempo si hay eventualmente pendientes aleatorias también ¿me siguen? porque hay una organización en el tiempo de ese set de medidas para cada individuo ¿me siguen o no? sí y después hay y lo vamos a ver en uno de los prácticos en el último práctico de este de este de este de este tema hay cómo modelar dicha autocorrelación ¿de acuerdo? hay diferentes modelos para hacerlo no voy a describirlos ahora ¿abro? bueno sí voy a describirlos ahora me había olvidado perdón sí respondo a eso antes una consulta igual viene sobre viene un poco sobre eso mi duda era si esa autocorrelación también nos permitía bueno si es una autocorrelación temporal lo que estoy pensando porque yo tengo un set de datos de comportamiento y esos comportamientos cambian en el espacio y un comportamiento en un tiempo depende del anterior cambian en el tiempo perdón entonces esta sería una forma por ejemplo de modelar la similitud que tiene un comportamiento en el tiempo T con el de tiempo T más uno y T menos uno ¿no? bueno tu caso es bien complicado tu caso es no complicado pero bien interesante porque tu variable de respuesta sí tiene varias varias salidas o sea tu variable de respuesta es tus animales no sé supongo que aves que es lo que la gente estudia en comportamiento tiene comportamiento uno comportamiento dos o comportamiento tres por ejemplo ¿no? sí una multinomial exactamente en mi tecina lo habíamos hecho con un proceso marcoviano pero bueno quizás esto era más sencilla bueno es un caso particular si quieres bien interesante perdón no es imposible el análisis pero es interesante si quieres lo discutimos aparte hay en el último teórico un ejemplo de una regresión multinomial me adelanto en el ejemplo son estudiantes que pueden enrolarse no en dos programas educativos sino en tres si fuera en dos sería un GLM binario o sea se enrola en programa uno o en el otro eso es todo lo que puede ocurrir pero ahora se pueden enrolar en tres programas entonces se enrolan en el programa A en el programa B o en el C eso es todo lo que pueden hacer y se estudian las variables que determinan que se enrola en cada uno de esos programas eso se llama hay un ejemplo en el último práctico el viernes de tarde cuando estén re que te cansados sobre regresiones multinomiales no lo incluí tengo que poner un límite en lo que se incluye en este entonces eso se puede hacer ahora se debería poder y ahí tengo que pensarlo incluir ese aspecto esa dimensión temporal de tus análisis porque tú lo mides a través del tiempo entonces se debería y ahí tendría que pensarlo en serio cómo poder analizar eso pero debería ser posible pero es un caso particular entonces si me lo permite podemos discutir tú y yo aparte ese caso particular invitando a quienes quieran lo podemos discutir separadamente porque nos lleva un poco afuera de lo que estoy tratando de explicar ahora dale sí sí me parece súper bien cuando quieras entonces hay muchos modelos estadísticos para modelar esa autocorrelación de los valores a la escala de cada individuo de cada unidad experimental entonces uno de ellos es este modelo que se llama AR1 es el modelo autoregresivo de primer orden no voy a explicar los detalles consiste en que es un modelo en tiempo discreto el valor en el tiempo T está relacionado el valor en el tiempo subsiguiente está relacionado con el valor en el tiempo anterior dependiendo de unos parámetros a estimar ¿me siguen? eso es no sé quién hablaba ahora sobre sus aves multinomiales son ballenas y soy María María y sus ballenas perdón no eran naves eran ballenas bien sus ballenas multinomiales bien entonces me perdí lo que iba a decir bueno no importa lo que iba a decir hay muchos modelos posibles que modelan ese tipo de autocorrelación temporal este es uno que frecuentemente es suficiente y este modelo autoregresivo hay una gran tradición de análisis de series de tiempo que data de por lo menos un siglo este modelo lo que predice es que la correlación entre valores disminuye exponencialmente en el tiempo este parámetro alfa es un número menor que uno entonces dos valores cercanos en el tiempo tienen una correlación muy alta dos valores alejados en el tiempo tienen una correlación muy baja o que disminuye ¿entienden? que es típicamente lo que suele ocurrir en estos procesos de autocorrelación asociados a medidas repetidas entonces este modelo vamos a hacer un ejemplo en el penúltimo práctico de este curso sobre esto entonces no quiero discutir más detalles ahora hay entonces todo lo que quiero que sepan es que esta autocorrelación temporal se puede modelar que hay muchas opciones eso varía en parte según la librería o el programa que ustedes utilicen que hay una que frecuentemente que es la más simple y frecuentemente suficiente y que vamos a ver en detalles en el práctico cómo se hace esto ¿estamos? Pablo tengo una una duda no me queda claro capaz que en el práctico lo vemos mejor no me queda claro por qué si ya estás modelando la autocorrelación con un término aparte del efecto aleatorio ¿por qué en este modelo le incorporas el efecto aleatorio? le incorporo el efecto aleatorio para definir que son le incorporo el efecto aleatorio para definir que hay un set de medidas asociados a un individuo que varían y que pueden variar en su valor en su intercepto y en su relación en el tiempo a través de estos interceptos y pendientes aleatorios por eso le tengo que poner esto es lo que hace en ausencia de este efecto aleatorio esto es en ausencia de este efecto aleatorio este es un diseño factorial ese efecto aleatorio es lo que transforma esto en un modelo mixto y que me dice que hay valores que están organizados en el tiempo pero ahí no estoy modelando explícitamente la autocorrelación como debo eso se tiene que modelar aparte cuando ustedes hacen una regresión la que sea los valores de su variable de respuesta son supuestos independientes e idénticamente distribuidos a menos que ustedes digan lo contrario aquí estoy diciendo lo contrario no son idénticamente distribuidos perdón no son independientes porque son organizados en el tiempo y son están correlacionados y la magnitud de dicha correlación disminuye en función del lapso de tiempo transcurrido entre en la medida Pablo una consulta y si ese tiempo a nosotros nos interesaría como una variable explicativa nosotros deberíamos ponerlo como un factor fijo y ya está bueno no sé si fijo o no sé si no sé si fijo o como una variable explicativa numérica no lo sé perdón no sé no sé si como perdón lo deberías incluir como una variable explicativa con efectos fijos pero no sé si deberías incluirlos tiempo como una variable categórica si tienes no sé tres o cuatro tiempos o si tienes diez entonces allí podríamos investigar a ver si puedes incluir tiempo como variable explicativa numérica no categórica entiendo entonces eso depende del caso no se puede responder yo tengo una particularidad que tengo a los dos y a los cuatro meses y bueno no sé si lo podría olvídate de ninguna posibilidad de incluir tiempo como variable numérica claro claro es lo que me pasa es lo que estaba pensando y no sé si tampoco la podría poner como un efecto aleatorio porque tengo solamente dos niveles sí bueno ok ahí está esa es la situación la situación eterna que los biólogos estamos tratando de forzar los modelos a nuestras situaciones particulares no eres el único que está en el mismo bote mucha gente lo hace y lo hacemos habría que probar diferentes estructuras diferentes modelos y ver cuál es la más razonable si tiempo para ti son sólo dos instancias dos y cuatro meses obviamente no es razonable modelar tiempo como variable explicativa no es razonable modelar tiempo como no es razonable definir pendientes aleatorias para esa variable tiempo que tiene dos instancias para ti claro entiendo ok habría que pensar un poco más si 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 tranquilo se analiza lo que quiero decir lo que quiero reasegurarte es que eso se analiza y tiene respuestas claro pero hay que pensar un poco más algo más Pablo una consulta tenía había escuchado que para medidas repetidas el tiempo tenía que ser equidistante y vos Joaquín anteriormente no es verdad o sea no hace falta que sean equidistantes a ver es más fácil a ver qué es lo que pasa a ver en los diseños originales a ver en todos los modelos originales de datos de series de tiempo series de tiempo es cuando ustedes miden un valor de una variable espaciadas en el tiempo entonces los modelos originales de series de tiempo uno de los cuales es ese modelo autorregresivo de primer orden en las series de tiempo los datos están equiespaciados ¿bien? eso simplifica enormemente los modelos y la teoría y todo lo demás ¿es posible tener datos no equiespaciados? sí es posible ¿se complejiza esto? sí se complejiza entonces dependiendo de la librería que ustedes empleen de R pueden o no utilizar datos equiespaciados ¿bien? desgraciadamente depende del instrumento que empleen porque los modelos con datos no equiespaciados los modelos de series de tiempo son bastante más complicados que los modelos de datos equiespaciados como este AR1 que estoy señalando aquí pues no puedo hablar mucho de series de tiempo te estoy respondiendo de una manera muy superficial por supuesto no, no sí, sí gracias serie de tiempo es un área entera de la estadística y de la econometría yo trabajé en esas cosas en otra vida que no importa ahora bien pero sí idealmente en la medida de lo posible por favor para simplificarnos la vida y poder hacer cosas estimar modelos correctos estimar parámetros de modelos correctamente es más simple si son equiespaciados que si no pero hay ciertos casos en que podemos considerar datos a través estructurados en el tiempo que no sean equiespaciados ¿se entiende lo que digo? sí sí Pablo sí se entiende bien no te quiero retrasar más después de consumir ok bien otro tipo de diseño este se emplea raramente en ecología pero creo que es por ignorancia nuestra básicamente se emplea mucho más en farmacología en medicina en psicología ok se llaman los crossover designs no sé la traducción nunca conseguí un libro experimento un libro de diseños experimentales en español que diga cuál es la traducción crossover designs se llaman entonces entonces aquí también se miden unidades experimentales a través del tiempo ¿bien? y también se obtiene un perfil de autocorrelación igual que en el diseño anterior pero la gran diferencia es que las unidades experimentales pueden recibir a través del tiempo diferentes valores diferentes este condiciones experimentales déjeme explicarlo con un ejemplo seguimos aquí con nuestro viejo ejemplo de las condiciones experimentales que son las combinaciones de A1B1 A1B2 B2 A2B1 A2B2 ¿estamos claros hasta ahí? sí bien entonces A la unidad experimental 1 Joaquín lo llamamos lo medimos a través del tiempo ¿de acuerdo? ¿sí o no? sí pero a diferencia de lo que hicimos antes ahora en el tiempo 1 le aplicamos esta combinación de condiciones experimentales en el tiempo 2 le aplicamos otra en el tiempo 3 le aplicamos otra y en el tiempo 4 le aplicamos otra ¿me siguen? sí ajá y siempre medimos la variable de respuesta ¿de acuerdo? tenemos un perfil de valores a través del tiempo de esa unidad experimental 1 a la cual le damos diferentes condiciones experimentales a través del tiempo ¿sí? hablo de niveles de los tratamientos digamos exactamente exactamente la gran diferencia por eso está en rojo y en mayúscula es que cada unidad experimental recibe diferentes combinaciones de esas condiciones experimentales a través del tiempo entonces esto es altamente utilizado en medicina farmacia y psicología entonces es muy muy interesante para saber si cuando yo le aplico a esa unidad experimental por supuesto tengo réplicas ¿no? aquí tengo esta unidad experimental 1 que tiene estas combinaciones ¿lo ven? esta secuencia de combinaciones ¿las ven? a través del tiempo ¿lo ven? bueno debo tener otra unidad experimental a la cual le apliqué la misma secuencia para tener réplicas de lo que me pasa ¿no? ¿me siguen? claro y por supuesto debo tener otras unidades experimentales a las cuales no sé en el primer instante de tiempo les apliqué a 2v2 después le apliqué esta otra y después le apliqué esta otra ¿me siguen? es lo más complicado pero esto es muy interesante para ver reversiones de efecto si yo a la unidad experimental 1 en el tiempo 1 le apliqué la combinación de condiciones a 1v1 tengo un valor de la variable de respuesta ¿de acuerdo? el animal mejoró o aumentó su valor de la variable de respuesta y después cuando le aplico en el tiempo 2 esta otra condición puede haber una reversión del efecto anterior ¿me explico? ¿sí o no? sí se entiende sí ok o puede haber una acumulación de efectos bueno eso lo vamos a discutir en un segundo entonces lo que se está evaluando aquí el modelo estadístico es un poco más complicado son las diferentes secuencias el efecto de las diferentes secuencias de aplicación de los factores experimentales sobre la variable de respuesta en si es pertinente una función de enlace particular lo que se está evaluando son las secuencias de aplicación de niveles eso es lo que voy a comparar ¿bien? entonces se deben tener réplicas de todas las secuencias a la escala del experimento no a la escala de cada individuo por supuesto entonces el modelo estadístico es lo que siempre he estado escribiendo en este teórico y entonces aquí de nuevo se aplican estas son las variables modeladas las variables experimentadas modeladas como efectos fijos unos efectos aleatorios que al menos nos dice que hay una secuencia de valores que pertenecen al mismo individuo eso lo tengo que explicitar si no el modelo no lo sabe más eventualmente una autocorrelación ¿de acuerdo? bien es parecido al anterior en ese espíritu es parecido al anterior entonces lo que es clave en este asunto es especificar que cada unidad experimental recibe una particular combinación de niveles de A y de B de las variables experimentales en el tiempo cuando cada unidad experimental recibe qué en el tiempo eso hay que especificarlo en el en el en el en el archivo de datos ¿ven? en este archivo de datos esta estructura de archivo de datos estoy diciendo esta unidad experimental uno recibió esta secuencia de valores a través del tiempo esta secuencia de combinaciones de niveles de A y de B a través del tiempo tengo que explicitarlo de manera muy clara ¿me siguen? sí ahí vamos ok sí bien entonces hay cuatro aspectos importantes a considerar en estos carry over en estos crossover designs les di algunas referencias no son simples yo no tengo ninguna expertise en esto así que voy a poder responder a pocas preguntas la primera es lo que llaman los efectos de orden o sea si recibir A1 y B1 como primer combinación de condiciones experimentales es más importante que recibir otro el orden importa ¿me siguen? sí eso se puede evaluar pero el orden importa el segundo es lo que se llaman carry over effects es decir la combinación A1 B1 en el en el primer instante de tiempo tiene un super efecto ¿me siguen? una super un super impacto sobre la media de la variable de la respuesta y después le metemos otro en el segundo instante de tiempo le ponemos no sé A2 B2 ¿me siguen? y medimos en esta nueva condición y hay un super efecto bueno ese super efecto puede venir de un del efecto que se mantiene de la condición experimental aplicada en el tiempo anterior ¿me explico? sí perfecto ¿se entiende esa idea? sí después después está el problema que se llama el washout washout se lo pongo en inglés porque eso es lo que pueden leer en algunos de estos libros el washout es que el efecto de una condición tarda la condición por ejemplo A1 y B1 aplicada tarda un cierto tiempo en eliminarse ¿me explico? hay periodos una de las condiciones puede ser reposo durante un instante de tiempo no les doy nada de manera de poder separar los efectos de las secuencias y otro de los problemas es la reversibilidad del efecto la condición A1 y B1 hace que la media aumente pero la condición A2 y B2 hace que disminuye bueno el saldo es cero ¿me siguen? sí entonces esto tiene su gran complejidad hay una gran riqueza esto puede ser muy interesante estudiar este tipo de cosas yo conozco un solo libro obviamente hay más el de John C. Kenworth creo que se los di donde analizan este tipo de cosas ¿me siguen? se discuten y hay un artículo muy chiquito el día Suriarto en español creo que es en Animal Behavior donde discute alguna de estas cosas pero yo creo que este tipo de cosas son cuando uno las puede llevar a cabo esto requiere un control experimental bastante fino para uno poder aplicar secuencias de combinaciones de factores experimentales a través del tiempo pero cuando es posible yo creo que es súper interesante podría ser súper interesante en un contexto ecológico o evolutivo si fuera el caso Pablo bueno un segundo antes de tu pregunta ¿se entiende en línea general lo que estoy tratando de explicar? sí perdón tu pregunta ahora tu pregunta ahora no quería comentar bueno que en mi caso tengo digamos justamente un diseño que da para esto porque es un digamos son distintos experimentos los cuales los individuos fueron expuestos a desafíos ambientales combinados y al mismo tiempo a parásitos entonces ahí tengo esas condiciones dadas como para aplicar este tipo de análisis lo que a mí me habían enseñado a hacer es los análisis de tipo prepost donde la variable prepost es dummy y se define como cero el pre es categórica para los demás sigue perdón bien entonces el pre estaba definido como cero y el post como uno o sea de un determinado vamos a llamarlo disturbio pero bueno esto realmente es mucho más avanzado me parece sí a ver esto es muy interesante o sea yo tengo un conocimiento relativamente superficial sobre esto pero es muy interesante y se puede hacer yo a ver no estoy juzgando porque no conozco ni tus datos ni tu experimento ni nada pero se pueden hacer cosas bien sofisticadas con estos crossover designs se usan en medicina y hay cosas bien bien estudiadas o sea cuando en medicina se hacen cosas están bien calibradas y bien estudiadas porque hay sufrimiento o vidas humanas en juego entonces créanme que la estadística aplicada a la medicina es muy sofisticada muy sofisticada una de las revistas de estadística que yo leo se llama Statistics in Medicine es muy sofisticada muy sofisticada lo que se hace de gran calidad desde el punto de vista teórico de las aplicaciones concretas con casos muy 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 interesante entonces este tipo de crossover design se aplica mucho en medicina y en farmacología y en psicología donde no hay vidas y sufrimiento involucrado pero si puede haber dinero entonces también se preocupan los psicólogos que son cuantitativos en serio se preocupan de hacer estas cosas bien con esto lo que te quiero decir es que uno podría lograr inspiración de esas áreas de aplicaciones de estos crossover designs en esas áreas para adaptarlos ver si es posible adaptarlos a tu situación particular digo podría es todo lo que estoy diciendo ¿se entiende? sí, sí bueno bueno hablamos si fuera pertinente sí Joaquín yo tengo un caso que es bien aplicado a ecología que creo que ajusta bastante bien a esta situación puedo comentar el ejemplo resulta que tenemos 90 sitios en los bañados del este de Uruguay y esos 90 sitios todos los años registramos si está una especie o no una especie amenazada de ave de pastizales húmedos y altos y bueno vamos a cada sitio registramos presencia ausencia y además medimos las variables aplicativas que es presencia de pasto alto presencia de alimento presencia de lugares donde puedan perchar esas variables los niveles de esas variables perchar es descansar pero los demás sí descansar o vocalizar esos los niveles de esas variables categóricas cambian entre años porque vienen y cortan el pasto o le meten pastoreo entonces es muy dinámico el ambiente entonces al otro año vamos al mismo sitio medimos la presencia ausencia y medimos de nuevo los niveles de esas variables explicativas que en muchos casos cambian en un año teníamos pasto alto y otro año teníamos pasto corto y eso lo repetimos varios años cuatro o cinco años y es entonces estamos evaluando el mismo sitio o sea estamos evaluando la presencia ausencia de la especie que sería la variable de respuesta en el mismo sitio pero con distintos niveles de la variable explicativa lo cual lo hace muy potente porque es como un experimento pero en la naturaleza en la escala geográfica de la especie que eso con situaciones controladas en un laboratorio en parcelas no lo podrías hacer y te quita el problema del efecto del sitio que cada sitio tiene su particularidad y que a veces es difícil comparar la variable de respuesta entre sitios porque puede haber otras variables que estás viviendo y que pueden estar incidiendo entonces eso lo hace muy potente porque tenés el mismo sitio medido varios años estos niveles de la variable pero además no tenés un solo sitio tenés 90 sitios entonces para hacer un estudio de selección de hábitats de selección de recursos una forma bastante potente sí puede ser sí yo tengo poca experiencia o ninguna más bien sobre los crossover design pero digo son interesantes hay muchos aspectos como los que estoy citando en la parte baja de la diapositiva que son interesantes de pensar de estudiar y de ver cómo se evalúan hay hay conocimiento y evidencia de cómo se hacen estas cosas en otras áreas entonces podría ser relevante o podría ser interesante pensar en esto según el caso ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿están muertos? ¿están vivos? sí sobreviviendo como la canción igual a la mayoría creo que hay gente que hace bueno el siguiente diseño experimental que se llama Marcel ¿sí? antes de pasar al siguiente me parece que a ver no sé si aclara o oscurece pero que es más sencillo o sea en la mayoría de los casos por lo que yo entiendo vos vas a tener en el ejemplo anterior cuando vos tenés el tiempo vos tenés varias medidas en un individuo no te importa mucho la autocorrelación o sea ajustás un modelo con ese random porque tenés tres, cuatro y ajustás una función lineal entonces como que digo para que entiendan que esto de poner una autocorrelación es para temas más complicados cuando tenés esas cosas que vos hablaste que son muy de dinámica poblacional y carry over effect y eso tenés una función que no es lineal entonces tenés que meter un término de autocorrelación pero como que la mayoría de los modelos que van a usar con tiempo generalmente con el término random ya alcanza por lo menos como yo lo veo respuesta parcialmente correcta en mi opinión en la generalidad es parcialmente correcta es decir el diseño de medidas repetidas en los cuales cada unidad experimental es medida a través del tiempo se le aplica la misma combinación de niveles de A y de B si ustedes tienen varias unidades varias medidas a través del tiempo no sé 10 o 15 supongamos entonces allí pueden estudiar en cierto detalle o ajustar con cierto detalle esa función de autocorrelación ¿de acuerdo? ¿me siguen o no? que mide el tipo de no independencia espacial que existe entre las medidas repetidas sobre esa unidad experimental ¿se entiende? ¿se entiende eso? si ustedes tienen menos medidas digamos no tienen 15 muchas menos tres entonces allí la posibilidad de caracterizar esa autocorrelación temporal es mucho más limitada porque hay mucho menos datos a través del tiempo ¿de acuerdo? sí, claro no es que la autocorrelación no existe es que no la podemos caracterizar ¿existir existe? sí señor pero con tres medidas en el tiempo ¿cómo voy a caracterizar ese proceso de autocorrelación? ¿es mucho más difícil o a veces imposible? ¿de acuerdo? yo estoy de acuerdo creo que es lo que estaba diciendo Daniel estoy de acuerdo y iba por ahí sí como que en general o sea para la mayoría de los problemas esa parte de autocorrelación se ignora simplemente porque no se toman tantos datos como para modelarla digamos miren en el dominio de la estadística que se llama de series de tiempo si uno tiene menos si uno viene con menos de 30 datos los estadísticos ni te miran ¿de acuerdo? porque no es posible ajustar nada medianamente decente si no sé por lo menos 20 o 25 datos no hay nada decente que se pueda ajustar a través del tiempo ¿bien? ahora vuelvo a lo que decía si yo tengo tres o cuatro medidas a través del tiempo ¿la autocorrelación existe? sí, claro muy probablemente existe vamos a tener enormes dificultades en ajustar aún el más simple de los modelos enormes ciertas dificultades en ajustar aún el más simple de los modelos que tome en cuenta dicha autocorrelación ¿ok? pero creo que debemos intentarlo ¿estamos? de acuerdo gracias después aprovecho la diapositiva que está aquí que están viendo que tiene que ver con estos crossover designs aquí como tenemos estamos de alguna manera a través del tiempo a la unidad experimental Joaquín en tiempo 1 le damos A1B1 en tiempo 2 ¡pum! le damos A2B2 en tiempo 3 le damos A1B2 en tiempo 4 ¡pum! le damos otra cosa diferente ¿me explico? cosas completas como shocks experimentales estamos imponiendo condiciones experimentales diferentes a través del tiempo ¿me siguen? eso es el crossover design entonces en esos casos cuando le estoy dando shocks completamente diferentes es aún menos probable que exista una autocorrelación estimable ¿se entiende? porque estoy perturbando a través del tiempo en cada momento en cosas de forma diferente a cada unidad experimental ¿me siguen? sí entonces lo que estoy colocando aquí es el modelo máximo posible pero por supuesto hay que estudiarlo en cada caso ¿se entiende eso que estoy señalando aquí? en base a la pregunta de Daniel ¿sí? sí, sí ok entonces split plot o parcelas divididas lo que es es una extensión del diseño en bloques cuando uno de los factores experimentales es más difícil de cambiar a la escala de las unidades experimentales bueno eso suena muy complicado entonces todos vamos a entenderlo por partes entonces todos los diseños anteriores todos suponían que es igualmente fácil aplicar los diferentes niveles del factor A que los diferentes niveles del factor B a las unidades experimentales de hecho podía aplicar en cualquier orden A y B primero A después B poco importa son relativamente simultáneos ¿me explico? no importa el orden lo puedo hacer es igualmente fácil hacer uno que el otro en muchas situaciones no es igualmente fácil aplicar uno de los factores que el otro hay uno que puede ser más difícil más caro más complicado y eso es lo que tienen en cuenta los split plots tres contraejemplos de eso que estoy diciendo de que todos los diseños anteriores suponían que era igualmente fácil aplicar diferentes niveles de un factor que los diferentes niveles del otro tres contraejemplos uno excluir herbívoros a pequeña escala herbívoros por ejemplo en estos países son vacas excluir vacas a nivel de parcela típicamente las exclusiones de herbívoros se hacen a gran escala a escala de no sé hectáreas o a escala o a escalas espaciales bien grandes entonces típicamente a pequeña escala en ciertos casos eso no es posible ¿de acuerdo? segundo contraejemplo cambiar la cantidad de comida a la escala de cada nido de repente uno puede cambiarla a la escala del árbol pero no del nido ¿me explico? en un árbol hay varios nidos entonces dependiendo de la situación es posible que ciertas manipulaciones sean más fáciles a gran escala que a pequeña escala la imposición de niveles de un factor sea más fácil a gran escala que a pequeña escala o cambiar aplicar una droga a un solo tejido o un órgano que obviamente se aplica al individuo entonces hay un efecto sistémico más allá de que yo solo estudié el hígado ¿me siguen? sí bien entonces este tipo de diseño que ahora voy a explicar en más detalles es muy utilizado en industria y en agronomía hay un largo paper de Jones y bueno no sé cómo se pronuncia es apellido Nash no sé cuánto el de 2009 las referencias vamos a llamarlo Jones Jones y su amigo hay un largo paper sobre aplicaciones de estos en industria y hay un corto paper muy genérico de Altman y su amigo también otro apellido imposible polaco los apellidos polacos se pronuncian como si fuera un cortocircuito todos suenan algo así bueno Altman y su amigo bueno si quieren leer sobre split plot ese es un buen un artículo cortito hay que leerlo varias veces pero es cortito lean ahí entonces voy a hablar en más detalles sobre los split plot aguanten entonces esquemáticamente la cosa ocurre así supongamos que definimos voy de izquierda a derecha bloques esto es sets de unidades experimentales sets de unidades experimentales áreas donde hay unidades experimentales donde va a haber unidades experimentales relativamente homogéneas por ejemplo sitio A sitio bloc el bloc corresponde a sitio sitio 1 sitio 2 sitio M ¿me siguen? sí ¿de acuerdo? bueno dentro de cada bloc dentro de cada bloc yo voy a aplicar a gran escala los niveles del factor A esto es para que entiendan la secuencia a gran escala ¿ok? dentro de este sitio por ejemplo yo voy a hacer una gran zona de exclusión de herbívoros de vacas vivimos en Sudamérica entonces el herbívoro nuestro herbívoro favorito son vacas en Uruguay incluso ocupan el 25% de nuestro escudo nacional es nuestro animal favorito por eso tenemos tres veces más vacas que seres humanos en Uruguay nuestro animal favorito entonces voy a aplicar dentro de cada bloc voy a aplicar a gran escala los niveles del factor A ¿me entienden? bien entonces ya aplicado los niveles del factor A voy a aplicar los niveles del factor B definido con crucecitas o ausencia de crucecitas dentro del factor A dentro de cada nivel del factor A ¿lo ven? sí sí ok entonces los niveles de un factor el A fueron aplicados a gran escala ¿lo ven? excluimos los herbívoros a la escala de grandes parcelas gigantescas ¿por qué? por ejemplo porque el productor agropecuario no le dio la gana de excluir los herbívoros a pequeña escala entonces las vacas las maneja de esa manera él las saca de grandes áreas típicamente de hecho es lo que ocurre ¿de acuerdo? y usted viene y es capaz de aplicar los niveles del factor B B1 y B2 solo a pequeña escala de metros cuadrados y es ahí donde mide su variable de respuesta a la escala de metros cuadrados ¿me siguen? sí entonces típicamente ¿perdón? en C se estarían poniendo los niveles del factor A ¿son lo que entendí bien? no en C se estarían metiendo los niveles del factor B los niveles del factor A se ponen en esta parte intermedia es eso que genera estos rectángulos uno gris y uno blanco ¿lo ves? sí sí y luego a pequeña escala por eso el tamaño de la de la parcelita si quieren o de la unidad experimental allí se aplican los niveles del factor B ya super ¿estamos? eso es esquemáticamente como esto ocurre entonces hay conjuntos de unidades experimentales homogéneas que permiten definir bloques ese es el punto A después el factor difícil de cambiar el factor A ok es generalmente aplicado a gran escala espacial que contiene las unidades experimentales más pequeñas donde se va a aplicar el otro factor B que es más fácil de cambiar ¿se entiende eso? sí y cada plot estos son los que se llaman plots hay en este ejemplo dos plots en cada bloque en esta ilustración hay dos plots en cada bloque es dividido en es dividido en subplots donde se aplica el factor B ¿lo ven aquí? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿sí o no? sí, sí y eso es lo que se llama el plot A1 aquí vamos a borrar todo esto el plot A1 aquí el plot A1 es dividido en inglés es splitted es dividido en subplots donde se aplica los diferentes niveles de B del factor B esta es la es la noción de split plot se divide el plot en subplots donde se aplica el otro factor ¿se entiende? ¿la idea? sí bien altamente de alta aplicación en muchas áreas tremendamente útil no es ganas de complicar la vida es tremendamente útil se puede demostrar que hay grandes mejoras en la eficiencia y en los costos con el empleo de split plot comparado con un diseño en bloques meramente dicho entonces esa estructuración espacial de pequeñas unidades en grandes unidades refleja lo que los estadísticos llaman restricciones de aleatorización que deben explicitarse como efectos aleatorios bien entonces aquí están los blocs cada bloc en el caso agarro el ejemplo el bloc 1 se divide en los grandes plots donde se aplica el nivel de A ¿de acuerdo? a gran escala y dentro de cada nivel de A se aplica el nivel de B ¿me siguen? ¿sí o no? sí y se genera esto este es el bloc 1 con los grandes plots y los subplots ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que yo le tengo que informar? ¿cómo tengo que conformar mi archivo de datos? bueno muy sencillo cada valor de mi variable de respuesta yo tengo que explicitar muy claramente ¿a qué bloc pertenece? ¿a qué plot pertenece? plot tal vez no sea necesario porque alcanza a componer a 1 y a 2 ¿me siguen? porque eso se aplicó a la escala del plot y tengo que decirle este valor corresponde a un subplot particular ¿me siguen? sí sí la máquina no sabe esto la máquina no sabe yo le tengo que decir todo tengo que ser explícito entonces eso tiene que ser mi archivo de datos tal vez esta variable plot no es necesaria porque la información está contenida en esto que se llama a ¿bien? ahora que lo pienso entonces son relevantes las columnas sí entonces el modelo estadístico es la misma historia que hemos hecho hasta ahora la variable de respuesta proviene de una de las distribuciones de la familia exponencial genéricamente escrita de esta manera y vamos a modelar la media de la variable de respuesta en la escala de la función de enlace como el efecto de las variables modeladas como efectos fijos las mismas de siempre A y B y su interacción y los efectos aleatorios ¿me siguen? sí bien fíjense que los efectos fijos son aditivos a los efectos aleatorios en el espacio o escala de la función de enlace que es donde se estiman los parámetros bien entonces aquí aquí se esta es poniendo Glemer como si utilizara en la librería LME4 pero si utilizara en la otra sería GLM MTMB sería igual bien entonces quiero explicar esto permíteme explicar eso aquí estoy colocando variable explicativa tilde las variables modeladas como efectos fijos aquí no hay nada nuevo que decir ¿de acuerdo? ¿me siguen o no? sí sí más esto que está aquí en paréntesis son los efectos aleatorios ¿me siguen? sí sí entonces le tengo que decir que la variable A aplicada a grande escala está anidada dentro de los grandes bloques ¿me siguen? tengo que explicar esa anidación espacial ¿estamos? sí entonces fíjense que la variable explicativa categórica A aparece tanto en los efectos fijos como en los efectos aleatorios ¿bien? una excepción ¿estamos? ¿estamos? sí ok de no existir esa gran variable block que está aquí porque puede que no exista ¿bien? entonces los efectos aleatorios se escribirían simplemente así ¿estamos? sí bien sí, sí y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para que yo tome aire por lo menos y van a tener no sé a quienes les gusten el placer de escuchar a Bob Dylan por unos minutos ¿hay preguntas o Bob Dylan? Bob Dylan ¿algo más? Pablo sí escucho si si no estaría el bloque y A aparecería como efecto aleatorio ¿también aparecería como efecto fijo? sí ok respuesta sí y eso es como contraintuitivo porque a uno en primera aproximación a los modelos mixtos uno dice no, las variables o es efecto fijo o es efecto aleatorio no es los dos bueno hay una circunstancia al menos no sé si hay más pero al menos entre los diseños experimentales de uso común y frecuente hay una circunstancia en la cual se modela esa variable explicativa a en este caso la aplicada a gran escala como efecto fijo y como efecto aleatorio porque yo tengo que indicar la estructuración espacial de mis unidades experimentales ok y a la vez te interesa calcular digamos medir el efecto de A saber la magnitud sí por supuesto me interesa saber el efecto de A puro y el efecto de A en interacción con bien me ven ¿no? sí ok el penúltimo diseño es lo que se llaman diseños anidados diseños anidados formalmente en estadística es cuando uno o más niveles de un factor están combinados con algunos niveles de la otra variable del otro factor ok déjame ponerlos en ejemplo aquí miren este ejemplo si me permite dibujar un momento si me permite dibujar los niveles B1 y B2 del factor B están solamente asociados con el nivel A1 del factor A ¿de acuerdo? y el nivel B3 y B4 están solamente asociados con el nivel A2 ¿me siguen? sí bien sí entonces el formato del archivo de datos es bastante trivial simplemente tengo que decir cada valor de mi variable de respuesta con qué combinación específica de niveles de los factores está asociado ¿de acuerdo? nada más que eso es lo más simple del mundo entonces sólo ciertos niveles de B están combinados con sólo ciertos niveles de A es lo que estoy señalando a la izquierda de la diapositiva entonces se pueden en ciertas circunstancias investigar no en esta que estoy colocando interacción de las variables pero hay restricciones importantes porque no tenemos todas las combinaciones de niveles de A con todas las combinaciones de niveles de B no tenemos todas ¿bien? podemos utilizar hacer sólo ciertas cosas entonces el modelo estadístico de nuevo es lo mismo que he venido escribiendo en este en este teórico ¿bien? las variables con efecto fijo modelado en el espacio o escala de la función del ACE más los efectos aleatorios ¿me siguen? sí entonces esos efectos aleatorios típicamente ahora aquí lo que está diciendo es que B está anidado está anidado dentro de A es una forma de colocarlo fíjense que no estoy estudiando la interacción entre A y B como efecto fijo no estoy estudiando la interacción entre A y B porque no tengo datos en todas las combinaciones de los niveles de B con todas las combinaciones de los niveles de A ¿se entiende eso? sí 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 ok entonces esto es raramente usado pero es posible hacerlo ok yo tengo relativamente poca experiencia con esto porque es raro el último diseño a ver perdón ok el último diseño es tengo un problema de animación el que se llama BACI que significa Before After Control Impact es un tipo de diseño empleado en el análisis de impacto ambiental agudo por ejemplo en el caso en el cual no tenemos réplicas yo que sé no hay dos réplicas de las plantas de Chernobyl o de plantas o de playas impactadas por un derrame petrolero ¿sí? entonces este diseño consiste lo voy a explicar aquí de manera relativamente superficial este diseño consiste en aparear el sitio control y el sitio impactado y obtener muestras simultáneas en ambos lados ¿bien? entonces hay una densa jerga les di un un capítulo de un libro de el autor de ese capítulo Smith hay una densa jerga en este tipo de diseños ¿bien? que ha sido reinventado varias veces la misma cosa con distintos nombres entonces básicamente esto se analiza como un análisis de medidas repetidas con los niveles antes y después como efectos fijos y el tiempo si uno toma medidas a través del tiempo como un efecto aleatorio ¿bien? con una potencial autocorrelación espacial temporal si existe ¿bien? estoy describiendo de esta manera muy superficial porque la implementación depende básicamente de cómo se tomen los datos no es trivial pero lo que les estoy diciendo es que básicamente esto se analiza de manera análoga a lo anterior nada más que eso como si fuera un análisis de medidas repetidas estoy simplificando la jerga esta que existe en este problema ¿estamos? el tiempo y si fuera ese caso tendría solo dos niveles antes y después creo que sí porque con dos niveles de la variable aleatoria es bastante menos que cinco pero está claro claro por supuesto bueno les estoy por eso bueno quería evitar las preguntas pero ocurrieron igual les estoy describiendo de esta manera muy superficial porque no es uno de los diseños experimentales clásicos que provienen básicamente de la agronomía que es donde viene todo el diseño experimental en ciencias y de Fisher básicamente que es donde viene todo ese diseño experimental sino esto son una especie de adaptaciones de diseños en bloques o de diseños en medidas repetidas adaptados a circunstancias como estas donde hay un impacto ambiental agudo entonces se suele hacer de esta manera pero los detalles específicos varían enormemente y hay una literatura que yo conozco relativamente poco que analiza estas clases de diseños BACI lo menciono nada más para tratar de ser completo pero no estoy haciendo una descripción ni detallada ni precisa de lo que estoy hablando bien entonces los modelos mixtos permiten incorporar el diseño experimental ya lo he discutido antes y lo quiero repetir ahora en el análisis de datos entonces diseños factoriales cuando uno tiene un diseño factorial no hay que modelar variables con efecto aleatorio solo variables factores en interacción como efectos fijos cuando tenemos bloques aleatorizados uno de los hay una variable que es categórica que se modela como efecto aleatorio y se genera entonces un modelo mixto cuando hay un split plot se hace esto bueno lo mismo esto trata de resumir lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores bien lo que me importa más es esto último que está aquí abajo que es en todos estos casos cuando los efectos aleatorios denotan y es la manera de hacerlo el diseño experimental o el diseño de muestreo esos efectos aleatorios no deben ser simplificados repito no deben ser simplificados porque si ustedes lo cambian esos efectos aleatorios estarían analizando sus datos como si los mismos como si esa evidencia hubiera provenido de un diseño experimental diferente del que realmente emplearon ¿se entiende? se definen correctamente los efectos aleatorios y no se tocan si ustedes quieren simplificar sus efectos fijos porque quieren hacer selección de modelos o por lo que sea solo dicha simplificación es solo solo de los efectos fijos ¿me siguen? no de los efectos aleatorios porque los efectos aleatorios denotan el diseño experimental o el diseño de muestreo entonces no se tocan ¿está claro eso? perfecto a mí me queda muy claro bueno espero porque es como la tercera vez que lo digo tiene que ser así Carolina pero si este efecto aleatorio no tiene suficiente número de niveles no lo podría colocar tampoco o sea me sigo con el mismo problema de si claro no lo puedo simplificar pero si lo agrego no sé si va a estar bien agregado si es que solamente por ejemplo tiene tres niveles ok si solo tiene tres niveles bueno puedes intentar meterlo como efecto aleatorio a ver si logras estimar con decencia una varianza la varianza asociada a ese supongamos interceptos aleatorios si esa estimación no es posible bueno entonces colocas esa variable explicativa categórica que denota por ejemplo bloques la colocas como efectos fijos bien y pones esa variable al comienzo de tu modelo para que entre primero se descuente su efecto y luego ajuste lo otro el efecto de las variables que te importan es todo lo que la estadística puede hacer por ti en esos casos tú modelaste una variable como efecto aleatorio y tienes muy pocos niveles bueno la teoría estadística dice que debes tener mucho más de lo que tienes bueno teoría estadística es limitada para resolver ese caso no te puedo no tratas de exprimirme una recomendación cuando no te la puedo dar no la vas a obtener ¿me entiendes? yo sé que tú quieres una respuesta sí o no o algo de esta manera pues no te la puedo dar porque no existe bien bien está claro Carolina no te estoy rezongando no me estoy peleando contigo ni mucho menos ¿se entiende? sí o sea es que obviamente la afirmación es súper fuerte como no debe ser significado y en el caso o sea me imagino que muchas veces en la que igual tampoco se cumple así que eso bueno Pablo ¿qué te puedo decir? a ver Fischer dijo una frase hacia el final de su vida fue un congreso de estadística en la India es un poco pretenciosa pero la repito porque viene viene el caso con lo que digo aquí Fischer decía que si uno llama a un estadístico después de haber colectado los datos lo único que le puede ser el estadístico es de que murieron los datos colectados es un análisis forense o post-morte ¿bien? entonces no es que uno tenga que consultar con un estadístico antes de hacer su experimento ¿bien? no hay generalmente un estadístico residente como si fuera la farmacia la farmacia de la esquina pero sí uno tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar su experimento si decide hacer un experimento un diseño en bloques bueno amigos tengo que tener una mínima cantidad de bloques tres es muy poco claramente entonces ¿qué significa eso? bueno voy a tener problemas la culpa es de la estadística no la culpa es mía que no lo hice porque no se pudo o por cualquier razón no lo hice como los métodos estadísticos sugieren que se deba hacer la estadística no va a resolver post-morte ese problema a veces se puede a veces no ¿se entiende? sí súper bien otra pregunta no yo te quería preguntar si en alguno de los ejemplos del práctico podríamos ver esto de cómo al ponerlo como efecto fijo primero en el modelo sacamos o sea interpretamos su efecto y lo sacamos del análisis nada más no tengo ejemplos de esto pero el ejemplo más cercano sería vuelvo de nuevo con nuestro querido ejemplo de los conejos en el cual la variable camada liter podría digo podría estoy hablando de condicional haber sido incluida con efecto fijo eso es lo mejor que te puedo ofrecer desde aquí ahora pero no tengo una resolución hecha que contraste uno con otro claro bien para diseñar el buen experimento bien entonces varios comentarios primero la mayoría de los libros de diseño experimental yo tengo algunos les pasé algunos se basan en lo que yo ok en forma peyorativa pero para ser para ser claro lo llamo el paradigma o del biólogo de laboratorio infantil es decir parcelas cuadradas diseños balanceados es decir con tamaños de muestra idéntico condiciones controladas y todos esos libros se basan en que la variable de respuesta tiene distribución normal bien todos se basan los diseños se aplican para cualquier tipo de variable de respuesta pero los libros se basan en estas condiciones hipersimplificadas que ocurre que son válidas en muchos casos que son básicamente aquellas todavía hechas por Fisher bien estos principios generales si todos los diseños son válidos repito para cualquier tipo de variable de respuesta ya lo he dicho varias veces este pero en casi todas pero casi todas las fórmulas bien después de decidir cuál es el diseño la gente pregunta desesperadamente cuántas muestras tenga que tomar esa es una pregunta extraordinariamente difícil de responder en forma general bien cuál es el tamaño de muestra óptima entonces para ciertos diseños por ejemplo diseño en bloques o incluso split plot para diseños balanceados con variables con distribución normal hay algunas fórmulas que le dicen cuál es el tamaño de muestra óptima esas fórmulas están en los libros de diseño experimental para algunos diseños existe eso ahora esas fórmulas que nos dicen el tamaño de muestra óptima no funcionan si además de tener usted no sé un diseño en bloques aleatorizados además tiene una variable explicativa numérica entonces ahí ya no funciona estas fórmulas funcionan si usted solo tiene variables explicativas categóricas es restrictivo esas fórmulas que nos dicen cuál es el tamaño de muestra óptimo o mínimo ¿estamos de acuerdo? sí sí bien you are on your own ¿me entienden? después realmente lo que uno quiere saber es si yo tengo una variable de respuesta binaria o poisson poco importa una cosa que no es normal y tengo dos variables explicativas categóricas bien que las voy a modelar con efecto fijo y por ejemplo un diseño en bloques bueno ¿cuál es el mínimo n que tengo que tener para cada combinación de factores y o por bloques? esa es la pregunta que yo quiero hacer que yo quiero responder ¿se entiende? yo voy a contar individuos de una especie y tengo dos variables explicativas categóricas bien y tengo un diseño en bloques no es archicomplicado ¿bien? ¿cuál es el mínimo n total que debo tener? o por ejemplo ¿cuál es el mínimo n que debo tener por bloques? ¿cuántas muestras debo tomar? ¿me entienden? esa es la pregunta que uno quiere ¿me siguen o no? sí bien lamentablemente aquí la respuesta patética que les doy no puedo recomendar ninguna referencia que discuta en forma sistemática el diseño experimental para cualquier tipo de variable respuesta no conozco creo que no hay realmente creo que no hay ¿bien? entonces hay recomendaciones generales para ciertos diseños estereotipados relativamente simples balanceados o sea tamaños de muestra iguales en todas las combinaciones y con distribución normal ¿bien? Pablo una pregunta a mí me pidieron eso en el comité de bioética antes de asumir mi test yo la verdad es que no supe cómo hacerlo pregunté en varias partes y nadie me supe cómo decir cuánto n necesitaba por el número mínimo de animales etcétera y al final subí el diseño de mi experimento y no me dijeron nada y ahora creo que entiendo que es porque ellos tampoco sabían cómo se hacía por supuesto que no saben nada no tienen la más pálida idea nadie tiene la más pálida idea hablando en general ¿bien? entonces lo que pasa es que a los comités de bioética les encanta y otra gente le preguntan a uno poniendo voz engolada ¿cuánto es el...? como podría poner nuestro tenor residente ¿cuánto es el tamaño de muestra adecuado? bien no es tan fácil de responder a esa pregunta ¿a ver? me encantaría saberlo me encantaría muchas cosas me encantaría que hubiera justicia social también me encantaría que no hubiera discriminación ¿bien? que imbéciles como Trump no fueran presidentes de un país sí, claro me encantaría bueno pero entre mis deseos y lo que es posible hay una distancia bueno esto no es fácilmente posible no hay ningún software mágico que usted le ponga input y le salga como output tome este 46 muestras en total en general para todos los diseños posibles no hay no hay forma ¿se entiende? sí sí la vida sí sí entonces tus amigos del comité de bioética bueno creo que están un poco desinformados de lo que realmente es posible y básicamente cualquier cosa que le hubieras dicho te lo hubieran aceptado por buena porque no tiene la menor idea de cómo decir que es mala y te lo voy a explicar por qué bien entonces muchas recomendaciones repito son sólo posibles de tamaños de muestra óptimo para son son sólo posibles si la variable de respuesta es normal y son de escasa utilidad en otros en otros contextos como acabo de decir varias veces ya entonces todo lo que se puede hacer y vamos a hacer un poquito de esto muy poquito es dado un diseño o sea uno tiene que saber cuál es el diseño que va a emplear si es en bloques si es un split plot si son medidas repetidas eso uno lo tiene que decidir es la primera cosa que uno tiene que decidir ¿ya? dado un diseño dada una distribución de probabilidades de la variable de respuesta dadas las variables explicativas que se van a emplear numéricas y o categóricas entonces ¿bien? se podrían obtener por simulación y esto hay que hacerlo muy cuidadosamente los tamaños de muestra mínimas necesarios para estimar magnitudes de efecto juzgadas relevantes voy a explicar eso entonces usted me dice cuál es la magnitud de efecto relevante que quiere detectar ¿bien? y por simulación se podrían obtener dado un diseño dada la distribución de probabilidades de variable de respuesta dada las variables explicativas que usted tiene y de qué tipo se podría obtener por simulación no hay fórmulas tamaños de muestra mínimos a estimar a obtener ¿se entiende lo que digo? ¿se entiende? sí, básicamente por eso lo que se trata ahora es por eso ok entonces para ello hay que decidir o establecer o conocer la magnitud de efecto importante a detectar y cuál es la variabilidad del efecto de la variable que se va a medir ¿bien? entonces decidir la magnitud de efecto relevante ¿bien? es un problema científico y no estadístico ¿bien? es un problema científico no es un problema estadístico usted le dice al estadístico qué es lo que quiere ah bueno y ahí puede empezar a trabajar ¿qué magnitud de efecto es relevante? y ahí puede empezar a trabajar es decir detectar una diferencia significativa de 10% en una pendiente ¿es eso relevante en el contexto de su estudio o no? ¿sí o no? eso no es un problema científico ok o detectar que una pendiente vale 0,42 ¿es eso relevante o no? yo no lo sé eso es un problema científico esa pendiente ese valor 0,42 de esa pendiente se interpreta en su contexto particular y eso ocurre que es o no es relevante esa relevancia es externa a la estadística ¿se entiende? sí entonces eso es un juicio ¿por qué? porque es un juicio de valor que es externo a la estadística que se hace en función de los antecedentes del problema y sobre todo de las implicaciones de la decisión a tomar en función de los resultados posibles ¿de acuerdo? ¿me siguen? sí 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 bueno entonces en función de esos dos aspectos y de la potencia que voy a describir en un segundo se definen tamaños de muestras deseables ¿bien? entonces uno tiene que definir estos tamaños de fuentes deseables o ideales si desean llamarlos así imaginando que ni el esfuerzo ni el dinero son limitantes uno tiene que diseñar el experimento ideal siempre es mi recomendación diseñe si puede el experimento ideal entonces después bueno viene la realidad bueno requiere que tengo que viajar entre tengo una variable que se define bloques que son sitios y los sitios están separados no sé en 460 kilómetros claro no pueden muestrear los sitios todos los días bueno claro están separados en 460 kilómetros entonces bueno ahí empiezan las limitaciones de la realidad ¿me siguen? pero para diseñar el experimento la forma esto ya es difícil diseñar el experimento no para decidir el tamaño de muestra en el contexto del diseño de experimento es mejor empezar a pensar sin colocar las limitaciones de la vida real o sea diseñar el experimento ideal después vemos que es posible ¿de acuerdo? bien ¿me siguen? sí sí entonces eso que llamé hay potencia es la probabilidad de aceptar formalmente en estadística la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa si la misma es cierta o sea la probabilidad de aceptar efectos reales la probabilidad de detectar efectos reales en la pendiente en diferencias de medios o lo que sea ¿bien? entonces la potencia estadística depende de tres cosas básicamente depende de la magnitud de efecto que usted quiera detectar o sea de esa consideración externa de la que venía hablando ¿bien? ¿me siguen o no? sí bien sí de la variabilidad de esa variable de respuesta y del tamaño de muestra la potencia depende de esas tres cosas en estadística entonces hace poco descubrí dónde viene hay una expresión de deseos nunca cumplida que es que uno debería diseñar experimentos con el objetivo de tener una potencia mayor al 80% o sea tener una probabilidad de detectar efectos reales en los datos mayor al 80% a 0,8 la realidad cuando se han hecho meta análisis de esta potencia es que es en diferentes disciplinas en que la potencia generalmente está alrededor de 0,25 se hicieron un análisis de potencia en experimentos en papers publicados es de 0,25 la gente dice deberíamos tener potencia del 80% es una expresión de deseos eso se ha mantenido constante en el tiempo en todas las disciplinas en las cuales esto ha sido estudiado es decir la mayor parte de nuestros experimentos tienen una potencia muy baja una probabilidad muy baja de detectar efectos reales ¿por qué? porque nuestros tamaños de muestras son bajos son bajos para detectar las magnitudes de efectos que existen en la realidad ¿me siguen? sí 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 entonces la consecuencia de todo esto es que empleamos tamaños de muestras muy bajos que las magnitudes de efectos de los resultados que llegan a ser significativos para ser publicados están probablemente sobreestimadas sobreestimados por casualidad con estos datos ocurrió que a pesar de mi pequeña tamaño de muestra conseguí resultados significativos y por ende los pude publicar ¿bien? entonces eso es la base a ver lo tengo aquí un segundo no perdón vuelvo para atrás eso es la base de lo que se ha llamado y no voy a discutirlo aquí en detalle la crisis de la repetibilidad en la ciencia ¿qué pasó? empezó en psicología pero se ha extendido a cualquier disciplina en psicología hubo gente que trató de repetir experimentos empleando tamaños de muestra idénticos de papers que fueron publicados para ser publicados tuvieron que tener significancia estadística entonces en la repetición del experimento empezaron con gran frecuencia a detectar obtener resultados que no eran estadísticamente significativos empleando mismos métodos mismos tamaños de muestra es una repetición del experimento entonces encontraron resultados en las repeticiones resultados que no eran estadísticamente significativos y sobre todo magnitudes de efectos más bajas entonces ahí la gente empezó a preocuparse porque si nosotros basamos nuestras conclusiones de cuáles son los efectos reales que existen en la naturaleza o en las sociedades humanas en base a los papers publicados que tienen resultados estadísticamente significativos por la forma como funcionamos es si esos resultados no pueden ser repetidos entonces qué confianza le damos a esos resultados entonces empezaron a formar consorcios de laboratorios que trataron de replicar experimentos sistemáticamente esto ocurrió en psicología en neurociencias en varias disciplinas en psicología todavía no llegamos ahí y el resultado general de eso es lo que se ha llamado la crisis de la repetibilidad de que típicamente debido a nuestros bajos tamaños de muestras sobreestimamos magnitudes de efecto entonces la solución plausible vamos a hacer un poquito de esto en un práctico del jueves vamos a utilizar una librería que se llama SIMR esa librería calcula la potencia de un GLM para un dado diseño experimental calcula la potencia de un GLM entonces vamos a hacer una especie de ingeniería inversa es decir dada la potencia deseada dada la magnitud de efecto y dada la variabilidad vamos a calcular los tamaños de muestra esta librería nos da dada la magnitud de efecto dada la variabilidad y los tamaños de muestra calcula la potencia bueno nosotros vamos a hacer simulaciones para obtener tamaños de muestra mínimos ¿se entiende un poco la idea general? sí ok vamos a hacer un poquito de eso ¿cómo sabes la variabilidad? bueno ¿cómo la sabes? bueno bueno perfecto supongamos que tú mides tú eres ornitólogo tú mides supongamos que mides el peso de tu ave entonces bueno ¿hay alguien que haya estudiado ese problema antes? ¿hay alguien que haya estudiado para esa especie o una especie similar antes? seguramente bueno ¿hay alguien que haya estudiado una especie parecida? ¿o en un hábitat parecido? obviamente no conozco la variabilidad de mi variable de respuesta antes de hacer el muestreo para lo cual necesito tener el diseño y los tamaños de muestra pero ese problema es conocido de antes o situaciones similares son conocidas de antes y yo puedo utilizar eso al menos como un primer input con esto estoy diciendo también que es muy relevante cada vez más en mi opinión a estas alturas del siglo XXI que los científicos como ustedes tengan un mínimo de educación en lo que se llama meta-análisis que es la compilación y la reestimación de magnitudes de relaciones a partir de papers publicados o sea hacer un resumen de la evidencia previa para estimar por ejemplo magnitudes de cuánto es esa variabilidad esperable eso es muy muy interesante si aún si ustedes no van a trabajar en meta-análisis les garantizo que probablemente sus estudiantes sí entonces cultívense un poco aunque sea ¿me siguen? sí 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 entonces algunas recomendaciones muy genéricas primero siempre estudiar y tratar en lo posible de diseñar el experimento o el muestreo por adelantado no en el campo en su casa piense primero después mantener ese cociente n es el número de datos esto es muy crudo y muy general ¿sí? n es el número de datos y k es el número de parámetros mantener este cociente mayor a 5 o sea tener al menos 5 muestras por parámetro de estimar esta es una recomendación de ecólogos es un paper interesante que se los di también se tratan de obtener una recomendación general bueno si a usted le preguntan esto a un estadístico le va a decir que ese cociente debe ser mucho mayor que 5 10 15 pero al menos 5 entonces eso quiere decir que si usted tiene pocas muestras no puede pretender ajustar modelos con k muy alto con número de parámetros o efectos muy altos en sus modelos estadísticos ¿sí? no podemos tener grandes ambiciones con tamaños de muestras reducidos ¿de acuerdo? sí que es lo que frecuentemente hacemos por ejemplo en ecología tenemos pequeños tamaños de muestras y ajustamos modelos megalomaníacos casi bien si es posible vale la pena esto hacer experimentos o muestreos pilotos o sea pequeña escala son muy reveladores de los costos en tiempo los esfuerzos permiten ajustar y adaptar diseños o sea si es posible esto siempre vale la pena hacer en general no lo hacemos porque no pensamos pero ningún ingeniero se pone a fabricar nada a gran escala sin hacer un ensayo piloto antes bueno nosotros deberíamos hacer esto con nuestros experimentos después en muchos contextos reales en ecología al menos en el campo y todas estas cosas es difícil ejecutar el diseño experimental óptimo que recomiendan los libros o las cosas que yo estoy indicando ¿me siguen? sí bien entonces traten de hacer lo mejor que puedan tomar tantas muestras como posible siempre y en todo caso nunca olvidar que el tamaño de muestra óptimo después de dicho todo lo anterior es 42 ese número 42 lo tengo que explicar porque cuando he dicho esto la gente anota y después se van a tomar 42 muestras ¿por qué? ¿por qué? bien ok hay un maravilloso libro que proviene de una serie de radio de la BBC la serie se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy el tipo que hace dedo a lo largo de la galaxia bueno les cuento la historia del comienzo y van a entender esto bueno ocurre que Arthur Dent era un hombre que vivía en un lugar cualquiera en el centro de Inglaterra y un sábado las maquinarias de palas mecánicas y cosas de de su municipalidad vienen a demoler su casa Arthur Dent el sábado de mañana sale en calzoncillos a tratar de impedir que estas bestias demuelan su casa el capataz a cargo de los obreros le dice no nosotros le enviamos una orden una carta diciendo que bueno tenemos que demoler su casa porque vamos a abrir espacio para una autopista entonces Dent se pone a discutir con el tipo para las máquinas consigue bueno en medio de esa discusión el mejor amigo de Arthur Dent viene a buscarlo y le dice que tiene algo muy importante que hacer mucho más importante que su casa que tiene que contarle y el tipo bueno tanto insiste y se lo termina llevando a un bar al pub más cercano entonces allí el amigo de Arthur Dent viene a decirle que él realmente le tiene que contar que él no es un ser humano que él es un extraterrestre que viene una civilización mucho más avanzada y que ellos habían puesto hace millones de años anuncios en la galaxia diciendo que el día de hoy ese sábado un poco después del mediodía iban a demoler el planeta Tierra para hacer paso a una autopista astrosideral que ellos iban a construir y que él quiere mucho a Arthur Dent entonces bueno después de tomarse todas las cervezas posibles dejar toda la propina posible esas cervezas que va a pagar Daniel Nayo todas se las tomaron y dejar una propina increíble bueno Arthur Dent se va con su amigo antes de la destrucción del planeta Tierra y comienzan un viaje totalmente extraordinario por la galaxia en el cual en uno de sus eventos construyen eso lo conoce todo el mundo en Inglaterra construye todo el mundo que trabaja en ciencia entonces construye una computadora a la cual le hacen la pregunta siguiente la digo en inglés what is it about life the universe and everything entonces la computadora empieza a calcular durante millones de años produce cálculo y cálculo y cálculo y cálculo y eventualmente exhausta imprime la respuesta y la respuesta es 42 entonces 42 es la respuesta a una pregunta imposible sin solución ¿de acuerdo? bien si pueden lean el libro porque es extraordinario Douglas Adams hay una película no es tan buena la serie es extraordinaria la serie de radio la película es buena y el libro sobre todo es excelente bien entonces esto concluye mi teórico bien y les advierto que soy marxista de la tendencia grucho estos son mis principios y si no les gustan bueno tengo otros gracias Pablo buenísimo Pablo muchas gracias por tu clase maestro eso es mucho maestro muchas gracias gracias Pablo gracias Pablo a las dos dos y cuartos dos a las dos dos y cuartos dos y cuartos dos y cuartos nos vemos nos vemos nos vemos chau chau hasta luego chau hasta luego